¿Qué dirías si yo te invito una copa y te acerco a mi boca? Ah, ¿qué dirías? Sí, 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 sí. ¡Ahora sí! ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Asustados? Damas y caballeros, manados y manadas, manés porque estamos en Argentina. Bienvenidos a la primera edición fuera de Venezuela de Entre Grados Live. Gracias por venir. Estamos grabando el día de hoy directamente desde Buenos Aires, Argentina. Todo el mundo que nos esté viendo y estaremos viviendo a lo largo de la noche como ya estamos acostumbrados. No quiero hacer mucha introducción, quiero arrancar de una vez este programa. Y para eso, obviamente, tengo que darle la bienvenida primero que nada a Erika. ¿Está fuera ahí Erika? ¿Sí está Erika? ¡Eh! ¡Saludos, Chabalata TV! Le pagamos el pasaje esta vez, sí. ¿Para qué coño? Traela, traela. Ahora, la banda. No había plata, no había plata. Coño, no, chamo que escupe en un micrófono para que lo vamos a... Mentira, mentira. Saludos a Kiofexia, yo a Vid, que seguro pronto nos vamos a reencontrar por ahí. Para arrancar el show, ahora sí, oficialmente, quiero invitar a la tarima a un gran amigo que me ha dejado el trabajo y el mundo de la comedia. Un caballero que decidimos tenerlo aquí el día de hoy porque él reside, como ustedes, en Buenos Aires, Argentina. Así que sabrá bastante de cómo manejarse acá, de tener empatía con ustedes y entender cómo funciona la cosa, ¿no? De cómo manejarse en esta ciudad. Este caballero tiene años trabajando en el mundo de la comedia, desde sus inicios en el mundo del internet, pasando las tablas. Ha trabajado con cualquier proyecto importante de comedia que haya salido en Venezuela. También ha salido en distintos proyectos de difusión de margen latinoamericano. Y por eso me complace muchísimo que nos acompañe aquí el día de hoy, el orgullo de San Cristóbal. Tiene más mi chandino en las venas que sangre. Por favor, denle un fuerte aplauso al señor Víctor Medina, a.k.a. Nanutria. Muy bien, muy bien. Vamos a sentarnos por acá. Voy a sacar mi típico guioncito. Saluda, saluda a la gente, chicos. Bueno, tráiganme ese pie que me lo chupo. Ya empezamos. Así vas a empezar tú, como Bú, me encanta. Bueno, muchachos, les voy a decir una cosa. Ahora sí, oficialmente, bienvenidos a Entre Grados. Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Oye, lo bueno es que hace frío acá, ¿no? Lo bueno es que la salita está, coño, no hace nada, está bien sabrosa. Pero esto es tecnología, Manuel. Esto es tecnología de punta. Me siento como en fake taxi. Esto es una cámara, Manuel, que me va a hacer... Cayeron ahí varios, cayeron ahí varios. Mira, Víctor, para empezar el programa, nosotros estamos haciendo una integración con nuestros amigos de Caribú. Porque le estamos diseñando un trago especial a todos los invitados de nuestro programa. De hecho, este trago es más que especial porque se llama el super increíble tra-tra-tra-trago de Nanutria. Ok. Ese es el nombre. El super increíble tra-tra-tra-trago de Nanutria. ¿Y por qué se llama así? Ah, ¿por qué se llama? Lleva, mira, Caribú Solera, que es buen rosito, zumo de limón, una rodajita de limón que está allá adentro, y agua gasificada. Ay. Ah, ¿viste? Como tú. Salud, ahora sí, muchachos, los que estén... Mierda. No lo bote. Ya la cagué. Los que estén bebiendo, pues, salud. Yo ya había tomado. ¿Qué me da tan bueno? Coño, Erika. No hemos ni empezado. ¿Ve que no aguanto? Ahí es el tra-tra-tra-trago porque él lo agarra. Mira, Víctor. Así que le va a hacer el culo ahora. Tra-tra-tra. Señor Víctor Medina. Ajá. Rápidamente ya para entrar en calor. Peor pega de la vida que se ha echado usted. No, de verdad son muchas. Dime la peor. Es que yo tenía la costumbre que me borraba. Imagínense. Es que elija una. ¿Qué quiere que haya hecho en la borrachera? Dígame que en verdad son muchas, muchas. Le puedo decir una fea. No, una popular, pero yo tengo varios cuentos tuyos. Por eso, es que son muchos cuentos. O sea, no estoy diciendo que no me he echado una pea horrible. Es que me he echado tantas que si usted me dice la peor... Te la cambio. Peor momento en que hayas ayudado a alguien que está muy peo. No tú peo, sino tú ayudando a un peo. Ok. No, mire. Hay una que es la combinación de las dos. Sí. Iba, nos emborrachamos en un lugar en Caracas, se llama Discovery Bar. Creo que lo cerraron. Sí, lo cerraron. Pero el teatro también, sí, están nostálgicos. Esa noche yo no sé qué mierda les había pasado que estaban dando como un trago en un coco que sabía riquísimo. Yo no sé qué tenía y empezaba, esto está rico, está rico, está rico. Loco nos pusimos a las 3 de la mañana para Guaira. Y que no, yo quiero ir a desayunar a la Guaira. Entonces agarramos. La clásica de pegar la pea con la playa. Exacto, para ir a desayunar, nos fuimos. Lujos de algunas zonas de Venezuela, no solo de Caracas, pues para Guaira, Maracay también. No, en San Cristóbal uno no llega para la playa porque queda como a 10 horas. Claro. En Barina se le pasa una borrachera y qué mierda hago yo aquí en Barina. Se le ha desayunado una carne en braza. Claro, y ya, y cogesse una prima porque ya que... Exacto. No, en Barina tampoco, en Barina no llega. Ah, no. Ajá, este, íbamos a la Guaira. Estábamos borrachísimos todos. Ojo, cuando uno migra es que uno se pone que, no, que está muy bebido. No maneje en Venezuela, pero por favor. O sea, en Venezuela de todos los problemas... Yo puedo, yo puedo, dame. Dame, yo puedo. Los problemas que teníamos, hay efectivos, sí. Ay, pero que estábamos completamente borrachos. No, fuimos. Nos agarró una cabala esa de la Guaira que hay como 500 mil. Para matar, aquí habló uno. Y yo le digo, estaba con otro comediante. Con Daniel Enrique, con Federico Santelmo y un comediante que se llama Angelo, que vive ahorita en España, que es improvisador. Y nos iban a agarrar porque hubiera... Ah, no, porque Federico dice, el piloto dice, muchachos, me falta un documento, pero no es tan importante. El carnet de circulación. Ah, no. Le dije, ah, no, huevón. Y dije, le dije, ¿estás loco o qué? Y yo les dije, en mi borrachera, en mi locura, les dije, yo me voy a hacer dormido. Porque si algo tiene la guardia, es que no le gusta despertar a la gente. Lo que diga, ¿no? Qué buena filosofía de vida. Me extraña saber cómo la aprendiste. Dije, a la guardia le gusta todo, pero menos fastidiar a los dormidos. Entonces, me hago el dormido, a ellos los paran, los requisan, todo, todo. Y la guardia no me toca. No me toca, no me toca, no me toca. De hecho, yo me dormí encima de un bolso y le dijo al otro amigo, le dije que, mire, saque el bolso ahí con cuidado. ¡Ay! Lo sacaron. Ah, pero era un guardia cuchi, un pésimen raro. Y entre esa borrachera, Daniel Enrique, que estaba ahí, empezó como a intentar chapear al guardia. Le decía, ¿tú no sabes quién soy yo? El guardia le decía, no, yo soy un contador de la República Venezolana. Podía elegir cualquier profesión. Y nos pidió como, me acuerdo, lo que costaba un desayuno en Wendy's. Nos pidió eso. Seguimos adelante, nos paró otra cabala. Yo me volví a hacer dormido, no me volvieron a levantar. Le volvimos a dar plata. Después nos paró una tercera y ya todos borrachos. Le dijimos, no, ya. Claro. Cuando llegamos no teníamos plata para las empanadas. Y fue una mierda. No ayudaste a alguien borracho, pero te voy a pasar la anécdota porque estuvo buena. No, no, ayudamos a todos. Tú estabas el más borracho, lo que hiciste fue dormirte. Bueno, lo ayudé. ¿Cómo ayudaste a la situación? A veces no estorbar es ayudar, Manuel. Que esté en tu epitafio. Mira, pregunta clásica de entre grados. ¿Cómo era el Víctor Javier del liceo, del colegio? Colegio era como nerd, bully. ¿Cómo nerd? Bully, pero a la vez, es que es una mezcla. Ok. Bully. No, lo que pasa es que creo que en San Cristóbal hay tan poca gente que a uno le toca ocupar con muchos cargos. Claro. Tienes que ser el que juega a básquet, el que hace bullying y el gallo. Yo jugaba a básquet, jugaba World of Warcraft en la computadora y hacía bullying. Me tocaba a las tres. Claro, claro. Ah, pero eres buleador. Claro, pero ahí viene la malicia también. Era bullying porque era, es que era muy malo. En primaria fueron malos conmigo. Yo era muy tímido y el tartamudo, bueno, lo sigo haciendo. Y después en bachillerato dije, me les tengo que adelantar antes que se burlen de mí. Y malo, malo, malo. Ah, pero fuiste un visionario más bien, al contrario. Ay, malo, de verdad, ahorita me arrepiento. Qué bien. Mira, ¿y sufriste bullying tú por el asunto de la tartamudez en el colegio? No, no, porque... O más bien eres el buleador y que mira, mamá huevo. No, sí, de hecho, en el bachillerato todo el mundo, o sea, como que nadie mencionaba mi tartamudez porque sabían que despertaban al diablo. Ah. Sabían que ese tema no se iba a tocar porque es delicado. Claro. Y yo sabía dar donde más duele. Tú tienes esa habilidad, yo me he dado cuenta, Víctor te puede detallar y te da por donde más te duele que si, ah, pero lo que pasa es que tú eres muy caderón. Inseguridad, claro, es que esa es la clave. ¡No! Así es que sobrevive un tartamudez en el bachillerato. Claro, claro, claro. Es así o jugando fútbol muy arrecho como James. Exactamente, exacto. Tienes que tener una habilidad, la tuya era el bullying. Exactamente. Me agrada, me agrada. Mira, y es cierto, ¿cómo manejas tú el tema de las tartamudez y el alcohol? Es decir, si bebes mucho, ¿tartamudezas más o menos? La verdad no sé. Yo, en... Creo, me imagino que sí tartamudeo más. Sí. Pero no, o sea, tiene mente de beber, no hay que... Muchachos, si tartamudeo me dicen que no. Bueno, chicos acá y chicos allá, vayan viendo qué tal evoluciona la noche. Yo sé que si me emociono mucho, tartamudeo más. Pero si grito, no tartamudeo. Entonces, si estoy muy rascado y grito, no tartamudeo mucho. Está muy bien, está muy bien. Mira, hablando sobre ti, tu vida, tu carrera, tus cosas, tú, bueno, viviste obviamente mucho tiempo en San Cristóbal, tu ciudad natal, pero también yo creo que tu madurez profesional fue en Caracas. O sea, yo en San Cristóbal fui todo adolescente, estoy en la universidad y fui ingeniero y me fui a ser comediante a Caracas. Nunca fui comediante en San Cristóbal. Mi primer trabajo en la... O sea, yo fui de San Cristóbal a Caracas a trabajar de comediante. Y a estas alturas ya no sientes que eres como un caraqueño en San Cristóbal y un gocho en Caracas. No tienes ese peo. No, no. No. No, porque... No te ven en San Cristóbal como gano, pero usted se puede, tú es un marido. No, me decían al inicio por el acento y que, ah, ya ha perdido el acento. Pero en Caracas me decían que no había perdido el acento. No, no. Bueno, sí un poco. Pero este es un dato que conozco de Víctor porque trabajamos junto en la oficina. Víctor sí perdió un poco el acento gocho, pero todo cambia cuando lo llama por teléfono la mamá. Sí. Agarra el gocho nativo, que es una va de marico. Parece, ¿cómo es que se llama acá el lunfardo? Parece como un lunfardo, que es una vaina que no entiendes. Otro lenguaje. Pero yo, yo aunque siempre hablaba, o sea, antes tenía el acento más marcado, obviamente. Yo nunca he sido de uish. No soy de uish. Ok. Pero si es de, ay, hueputa. No, es hueputa. Hueputa. Es hueputa. Lo que sí soy de es necia tantoche. Ese sí. Necia tantoche. ¿Nace a tantoche? ¿Sí lo dice? Ajá, nace a... Claro. Es cuando usted me dice algo que es increíble. Nace a tantoche. Nace a tantoche. Ajá, ese sí. Qué bonas. Mira, entendíéndote muy bien. Mira, ¿y qué te hace recordar a ti de... O sea, qué extrañas de San Cristóbal? Más allá de la familia. De San Cristóbal, que eres pequeña y se llega a todos lados en 20 minutos. Ok. O sea, usted podía... Algo que hacía yo en San Cristóbal, que odiaba de Caracas, luego me acostumbré, es que en San Cristóbal usted puede, en las dos horas del mediodía, ir a la casa, almorzar, tomar una siesta y regresar a la oficina en autobús, en Buceta. Verga. Porque es pequeña. Todo es demasiado cerca. Es pequeña. Entonces lo que extraña es la flojera, básicamente. Claro, no. No, usted lo dice porque es caraqueño y usted no sabe el poder de la siesta. La siesta es increíble. En serio, la siesta es increíble. ¿No haces siesta hasta el día de hoy? No, ahorita que te hago una siesta que sea a las 11, que me da hasta pena a las 11 de la mañana yo volviendo. Pero en San Cristóbal, o sea, usted pasa una rabia en la mañana. Ok. Mire que ya estoy argentinizado, digo rabia, no arrechera, pero usted pasa una arrechera en la mañana, la descansa en la siesta y vuelve al trabajo como si nada. Qué bonito. Qué bonito. ¿No como esta? Sí. Depende. No, pero aquí las vainas cierran como a las 4 veces y vuelven a abrir. Aquí en Argentina las cosas abren como a las 2 de la tarde. ¿Cuánta flojera? Yo saco a pasear al perro, a las 8 no está abierto nada, nada. Flojera, flojera. Gente borracha todavía saliendo de los lugares. Pero por favor, degenerado. Mira, Víctor, ¿y cómo crees que son los gochos que emigraron? Por ejemplo, los que están acá en Argentina, que creo que son los que tienes más familiaridad. ¿Cómo es el gocho que emigra? Dice más toche afuera que adentro. Claro, porque quiere reivindicarse. Ahí me dicen, uy, este toche pa toche. Usted no lo hacía ya, no sea mentiroso. Usted no era un hortalicero, no me venga aquí a mentir. Son así y son muy queridos. La gente que le cae bien, porque es silencioso. ¿Sabe qué tenemos los gochos? Que siempre nos dicen que somos muy... Como, ay, qué tiernos. No, la gente de San Cristóbal es mala. Claro, yo tengo un amigo que dice que los gochos te lo quieren meter siempre doblado. No sé qué significa la expresión, pero presumo que no habla bien de los gochos. No, porque uno habla de usted y uno está tranquilito, pero la gente de San Cristóbal es mala. Entonces, claro, no, sí de ahí. Cuando usted ve, usted contrata a alguien de San Cristóbal y ya le llena esa mierda de puro san cristóbalense. Mira, pregúntame. No, Erika, acaba de empezar el programa. Ese que llegó la chicha. Miren, ¿quiénes están bebiendo? ¿Quiénes están bebiendo? Levántenos su trago. Bueno, ustedes saben qué significa esto, ¿no? Salud, pues. ¿Qué significa? ¿Cuando blanco? ¿Qué es esto? Esto es como una limonadita, ¿para qué hagamos? Ah, ok, perfecto. ¿Qué significa eso? ¿Fondo blanco, huevón? ¿Qué es este trago? Y este es el otro trago. ¿Y por qué en vaso largo, coño, tu madre? Coño, aquí vamos a coger, hermano. Yo creo que... Espero que esta gente esté lista. Mira, pregunta rara, Víctor. ¿Quién es el padre Dizzy? El padre Dizzy. Si él es un sacerdote, ¿no? Que me tocó ni nada. Estilo, no, no. Ok. No. Espero. No, él es un sacerdote. Porque si no la entrevistas, se va a ir para la mierda. Es el sacerdote más cool que yo conocí en mi vida. Es un bicho todo hippie. Pero a lo largo, mucha gente de San Cristóbal a lo mejor lo conoce. Él era coordinador. Yo fui antes de ser comediante doctor Yasso. Sí. Por muchos años. Payasos hospital y eso. Y él era como el coordinador de San Cristóbal. Un tipo muy cool. Yo creo que hasta fue un marihuana y todo. Es un padre muy raro. ¡Ey! No, sí. Es que usted lo... A él un día la policía lo paró. Es que él es jesuita. Jesuita. ¿Sabe que los jesuitas son como unos hippies? La policía lo paró una vez creyendo que era un mendigo. Y le pidieron los documentos. Y yo creo que los jesuitas no pueden andar con documentos. Porque ellos están como entregados a Cristo. Es que son unos padres muy hippies. ¡Mierda! Y se lo llevaron preso y todo. Y él era como el decano de filosofía de la católica. Y después con la vergüenza de que, ¡Ay! Si era padre, coño. Arrestaba un cura y lo regresaba. Y él... Sí, sí. Es que es muy hippie, muy hippie. Y él, como que una vez en Doctor Yasso, como que... Todas esas cosas se ponen como una secta a veces. Y empezaron a preguntar qué querían hacer y no habían podido hacer. Yo le dije que quería ser comediante. Pero en San Cristóbal es raro. ¡Qué coño! Ajá. Ajá. Bueno, y el padre ese como que un día me preguntó como que qué quería ser. Yo le dije que quería ser comediante. Pero, marico, en San Cristóbal es o fútbol o coleo. Sí, ahí usted dice que va a ser... Importantes disciplinas deportivas, ¿no? Bueno, el coleo es el deporte nacional, amigo. No sé qué país vive usted. El coñísimo de su madre el coleo, vale. Que saca esa mierda. Ajá, pero en San Cristóbal eso era impensable. Y él me dijo, ajá, pero ¿qué necesitas? Yo le dije como que gente que vaya a verlo y que yo se la busco. Para que empezaras a hacer comediante, o sea, cuestando. Sí, y un lugar en donde montarme. Yo se lo busco. Y yo le dije, no, y tal, yo se lo busco. Y qué chistes, yo se los doy. No, al final lo que me dije es que usted lo que... Como una película, usted lo que está buscando es excusas. Y me destruyó y terminé haciendo... Por primera vez en la sala de la casa de una amiga con puros doctor yazos y él ahí... Que es una foto que está por ahí rodando. Sí, por ahí una foto que ahí terminé rascado, sin franela y volviéndome, caminando hasta la casa. Qué lindo, qué lindo. Mira, y eras de los gochos que ibas a rumbear a Cúcuta o te quedabas en San Cristóbal, no, nunca. No, los que iban a rumbear a Cúcuta son periqueros todos, se los digo ya. A Cúcuta no hay nada más que buscar en esa... Ahorita se busca la leche, los pañales y todo. Pero en esa época era o perico o prostituta. En Cúcuta qué... O PlayStation con chip. Mira, Víctor, ingenieros en sistemas. Sí. ¿Vírgenes o muy vírgenes? Coño, no, es un mito. ¿Entre la ingeniería, cuál es la ingeniería más virgen de todas? En el sistema. O una que se llama eléctrica. Es electrónica, una que se llama eléctrica, que es más rara todavía. La química puede ser también. Pero es vírgenes no tanto por culpa de nosotros, sino es que por salón son 57 hombres o mujeres. Claro, que el promedio no da para que cojan. No da el porcentaje ahí, claro, obviamente. Mira, muchachos, llegó el momento de hacer el primer juego de este programa. ¿Van pendientes? Este juego es un juego en el que todos ustedes nos pueden acompañar. Es un juego ya insigne de este espacio. Y es un juego que se llama Yo Nunca. Yo Nunca. Vamos con Yo Nunca. Yo me voy a marcar tanto, ya estoy como turuleco. Está que relajada también. Mira, por ejemplo, agarra tu trago. Ajá. Yo Nunca me he echado una pea disfrazado de payaso. ¿De payaso no? No, no, yo sé. Yo era un payaso hospital muy digno. Siempre me quitaba el uniforme antes de disfechoría. Ok, ok. Epa. Bueno, no creo que hayan emborrachado vestidos de payaso. Espero que no, porque van a tener una vida muy rara. Pero si les toca, beban, coños de madre, aquí presentes. Y ustedes también en su casa. De verdad, fui un payaso hospital muy digno. Muy bien. Yo Nunca he casi vomitado por un peo de Verónica Gómez. Ah, sí. Pasa, pasa. En repetidas oportunidades. Coño. Y en distintos países y ciudades. Y tú te das cuenta, porque ella tiene una risa particular que es su risa peo. No, es que a ella le gusta que uno se lo trague. Pero ella empieza a reírse sola y que... No, ella se lo echa y empieza a ver la cara a uno, como que ahí va. Claro, y se empieza a reír sola. Y tú coño. A mí un día, yo creo que ella siempre lo cuenta. En Orlando. Ella era la que tenía la llave del carro. Trancó los seguros y subió los vidrios y me dejó con ese peo. Y era un peo. Yo no sé qué había comido esa hijueputa, pero estaba muerta. Y se quedó, ella entró al carro. Sí, pero sabe que el peo de uno no lo disfruta. Claro, eso iba. El peo de uno no lo disfruta. Claro, a uno le gusta. Hay que ser muy cerdo para que un propio peo de uno lo haga arquear. O sea, ahí sí ya... No. Hay veces que uno se echa un peo, que uno sabe que está muy podrido, pero igual no. No, no, no. Hay un gusto, hay un gustito. Y si usted arquea con sus propios peos, hay que revisarse. Sí, es verdad, es verdad. Yo nunca he posado con ropa sexy para urbe bikini. Sí, sí. Pero ahí se llamaba V Magazine. Muy bien, muy bien. Ya había cambiado el nombre. Yo nunca he sido picado por pulgas en un Uber. Sí. Y en Miami. Yo decía, vine de Venezuela para que me picaran pulgas aquí. Yo venía a un juego de Miami Heat de la NBA. Yo sintiéndome lo más fancy del mundo. Vi a Lebron, porque jugaba a Lebron. Me monté en un Uber picado de pulgas en Miami. Qué nichería. Qué feo, qué feo. Yo nunca me he masturbado pensando en una compañera de trabajo. No sé. No es Erika, no es Erika. No eres tú, Erika, no. Y para no cerrar esto, compañera o compañero, no sabemos. Ah, verdad. Porque somos inclusivos. La paja es inclusiva. En la paja nos encontramos todos. Es verdad, lo que sucede aquí se queda aquí. Soy gay en la paja. Tú eres gay solo de paja. Solo de paja. Solo de paja. ¿Qué? ¿Una paja de qué no paja? Ahí, vale. ¿Cómo va a probar? Claro. ¿Sabes qué? Le voy a lanzar una paja a Tierra. Mira, a ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver, yo nunca he sido cacheteado por alguien en un lugar público. Sí, pero por un amigo borracho. Ah, cuente, ¿qué pasó? Beba y cuente. No, amigos borrachos, cuando usted los manda para la casa, págata. Pero yo he sido esos también. ¿Te cachetearon a ti tus amigos borrachos? Sí. ¿Qué amigos tienes tú? Uno igual de borrachos asquerosos, borrachos asquerosos. ¿Borrachos en gente? Bienvenidos a Entregrados. Una botella, dos personas. Ahorita ya va a ver, en la siguiente ronda yo, págata. Para que beba. ¿Quién eres Ismaelito? Mentira. Mira, yo nunca he recibido un lap dance. Lap dance. Sí, recibí un lap dance. Pero pago. No, yo soy pichiro, yo soy de San Cristóbal. Te tocó, te tocó, te tocó. No, era una chama en que le voy a demostrar que yo soy... De hecho, me lo hice y yo dije que no funcionó. Era como para que vea lo sexy que soy. Que no fue lo suficientemente sexy, amiga. Yo nunca he hecho sexting. Oh, sí. Pero por favor. Beban, maldito. No han mandado fotogüevo. No les... Ajá, sí. A ver, es que se metió la botella entera de generado, ¿será, no? De verdad. Yo nunca me he bañado desnudo en la playa o en la piscina. No. Maricopíbelo. Yo no sé nadar ni siquiera. Para una piscina bajita. No, pero mi amigo, imagínense, yogando, me rescatan desnudo. No. Epa, pero he hablado de esto antes, Víctor. La bola en el agua libre. Suena bien. O tropeo. No le voy a... Mi edificio aquí tiene pileta. Voy a probar. Claro. Tiene comida. Pero que mis vecinos no vean esto. No, no. Por cierto, Billy me sentí dando la dirección. Mira, yo nunca... No jodas. Erika, no puedes salir más del cuadro porque vas a buscar la maldita chicharra. Ya lo vi. Bueno, este fue suavecito. Este me lo pusieron suavecito. Coño, Manuel. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu peo con los tragos? Tengo miedo, muchachos. Esto no va a salir muy bien hoy. Epa, ¿quiénes están bebiendo? ¿Qué están esperando? Pues, huevones. Pues yo me voy a rascar, en verdad. Yo creí que esto era la magia de la televisión, pero no. Mira, seguimos. Yo nunca he sido cachado mientras hago cositas. Mi papá un día me vio haciéndome la paja. Y ojo, nunca se habló más. Fue algo de caballeros. Él abrió, me dio, cerró y dijo ya. Me pasó con mi mamá. Fue la culpa de él por abrir. Eso estaba cerrado. Me pasó con mi mamá. Tuvimos un momento así. Me cachó haciéndome la paja y nunca hablamos de eso. Ahora bien, ver a tu mamá a los ojos cuando tienes el huevo en la mano, horrible. No. Lo peor que... Lo peor. Yo lo solté y me puse la almohada, pero... O sea, es lo mismo. Estaba sin pantalones con la almohada aquí. ¿Qué no? Pilates. Yo nunca he salido con un afán. Sí. Después de unos dos rones más ya no me va a... Ya no me va a querer tanto. Yo nunca he odiado a un compañero de trabajo. Ah, no, pero si no... No ha trabajado. Beban, beban, que no siempre tiene un compañero coño madre. Yo nunca he visto gente desmayada en el metro. Sí. Él ha visto desmayarse. ¿En el metro? ¿De Caracas? Yo vivía en Caricuado y en esa línea... Mano, ¿tuviste en Caricuado? En esa línea... ¡Manos! ¡No! ¡Manos! Esta es mi imitación, esta es mi imitación de mi primo en Caricuado. No, visto Javi, no, visto Javi. Mire, visto Javi, ¿se viste un... Visto Javi? Visto Javi, ¿se viste un bus de skateboard? ¿Se viste un bus de skateboard, visto Javi? Mira, ¿a ti te gusta así el rock, como el en Whisky? Pero sí, sí se desmayaban. Claro, pero tú agarrabas el metro de Caricuado y tú ibas hasta la California, marico. No, no, era Caricuado el silencio y luego a la California. Claro, o sea... Pero ahí la gente se sube como sin desayunar o no sé qué, y ese metro en hora pico se pone chimbo. Claro. Y se usted ve a la gente... ¿Y sabes qué son hijos de puta? Se desmaya alguien. Lo tiran y ese metro sigue. O sea, a ustedes lo despachan, lo despachan y... Compadre, la gente tiene que llegar para su trabajo. Por lo menos, estábamos tres aquí. Si se desmayaba la del medio, usted tiene que tirar a hacer a alguien rápido, porque al que le caiga es el que le toca lanzarla. Yo rápido hacía... Mira, yo nunca... Hipócrita, hipócrita. Yo nunca he mamado culo. Yo no he mamado culo. A lo mejor lo haga en un futuro, sí. Pero no les vengo aquí a mentir, amigos. Yo nunca he recibido una buena mamada de culo. Tampoco. Mire, este culo donde usted lo ve aquí... Virguito ese culo. Estoy esperando a caer en un momento de necesidad, porque la migración es dura, Manuel. Cualquier momento... Claro, yo lo estoy conservando. No, tú estás esperando el momento y la persona adecuada. O sea, que el Bitcoin esté alto. Me encanta. Yo nunca me he afeitado el culo, ya que estamos en materia culo. No. Pero lo he pensado. No, yo lo he hecho para que la mamada sea más placentera. No. Yo aquí lo he dicho varias veces, yo aquí lo he pensado mucho por el bidé. Pa' que el bidé entre completico. Amigos, amigos. La homofobia se cae en Venezuela y el higiene anal es muy importante, se los digo. El coronavirus entra por el culo. Es lo que han dicho. Es más, gel antibacterial. Les maman el culo. Ay, pero un chorrito de agua, soy gay. Sí, claro. Cuidado. Porque una lengua no. Claro, claro. La hipocresía, ¿no? La hipocresía, lo que uno ve, Manuel. Me encanta el debate de la mamada de culo. Desató una locura. No, no, no. Desató una locura. No, el problema no es que fue debate de mamada de culo. El debate es el bidé. La mamada de culo, aprobada. Pero bidé, ay, ¿qué es eso? Sí, ¿verdad? Fue el bidé. Como que, ay, mamada de culo, bien. Bidé, mariquito. Mamá de culo con hols negro. Perfecto. Bidé. Ay, no, ¿qué es esto? Epa, y el bidé está de pinga. No, increíble. Increíble. El bidé está claro. Muchachos. La limpieza es lo mejor. Lo mejor, muchachos. Es limpio. El papel arrastra por naturaleza. Claro. El agua purifica. Epa, me van a decir. Me van a decir que no han llegado a la casa después de trabajar todo el día. Se quitan el interior, un poquito de papel toal en el culo. Y le digo, coño, qué feo. Lo que le llaman, eso tiene nombre. Gamborimbo. Sí, sí, sí. Los retazos de papel en el culo se llaman gamborimbo. Pueden buscarlo en... En la RAE sale esa vaina. Sí. Pues en Google. Está bien. Gamborimbo. Gamborimbo. Mierda. En inglés es dingling. ¿Cómo sabes esto, huevón? Por eso me cambió el bidé. Yo nunca me he puesto una máscara de Batman en una PEA. Sí, varios. El caballero de la noche. Elabora un poco más, Victor. No, es que esto era un bar en San Cristóbal, se llamaba Solo Fútbol. No conozco. Tenía una locura que era barra libre a 50 bolos, 50 mil era, en esa época. Que en verdad no era tanta plata. Obviamente daban un ron que usted vaya a saber si tenía hasta permisos sanitarios a mierda. O sea, un ron de una calidad que era... Y cuando yo me rascaba demasiado que empezaba a ser el ridículo en mi mente, si yo me ponía la máscara de Batman ya podía hacer lo que fuera. Porque Batman tiene licencia libre, claramente. Exacto. Y ya iba como muchos jueves y ya yo era Batman. A veces la gente lo pedía y que Batman, Batman. Y venía. Pero les quitaba de la botella a los demás y decían, sí, es que es Batman. Eras el ladrón de la banca. Exacto. Apoyado por Batman. Exacto. Qué bien. Coño, no es lo mismo, pero cuando hicimos el entregrados con Luis Fernando Borjas, de Huaco, en el... En el aftergrados, que está disponible en YouTube para que lo vean, fuimos a comer perro caliente. Pero fue idea de él. Él empezó y que no, no, yo, estos son para mí, vamos, no, vamos, no. Llegamos, marico, pedimos como cinco pepitos, nos los comimos vaina. Y nos fuimos. Y nadie pagó. Qué feo. Nadie pagó. Entonces, yo al otro día... Y ese patrón dando plata, y ese perro calentero, coño, y para mí. Pero, el chamo, o sea, Luis Fernando, al final, no, es que esos son para míos, tranquilo, y vaina. ¿Cómo yo manejo la historia? Según mi versión, yo atraqué un perrero con Huaco. No, pero mire esto, a mí me ocurrió... Así lo digo yo, ¿qué hiciste el viernes? Atraqué un perrero con Huaco. A mí me ocurrió esto mismo con usted. Sí, o sea, esto ya es un modo peradí, Emanuel. Manuel, un día que nos echamos una pega y fuimos a buscar a Capriles trotando a las cinco de la mañana. Ajá, está ese día. Sí, es verdad, sí, es verdad. Un día que estamos rascados a la mañana y Manuel dijo, yo he visto trotar a Capriles por aquí. Nosotros le dijimos, bueno, vamos a apoyar a Capriles. Y nos paramos en el perrero. Y yo fui a comer y había un perrero y dos taxistas. Y me empezaron a decir, mariquito, ¿no? Lo recuerdo. Y que, ay, este mariquito, 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 mariquito. Y yo, ¿qué? Me comí mis dos perros y le dije, ¿saben qué también hacen los mariquitos? No pagamos. Y me fui. Me fui, a ver, a ver. Yo estaba, confirmado. Y después, estamos, voltear el carro a Manuel Ángel porque sí. ¿Hay video de eso? Búsquelo en el Twitter de Leo Rojas. Está ese video de nosotros. Ahí estaba Leo Rojas, Yanko, Chucho. Y empezamos a hacer que íbamos a hacer un riot, como una revuelta. Como en Los Ángeles en el 92. Voltear mi carro tenía un significado político que ahorita no recordamos. Pero que en ese momento tenía una verdad lógica. Manuel estaba apoyando a que volteáramos el carro. Y usted en el video cree que lo estamos haciendo en chiste. Pero es que no teníamos la fuerza. Pero yo quería voltearlo. Mira, vamos, vamos, bueno, quedan pocos, quedan pocos. Yo nunca he perreado nariz con nariz con cabeto. Sí, lo he hecho. Yo nunca he sobornado a un funcionario público. ¿No? Ojo. No cuenta si el que me sobornó fue él a mí. ¿Cómo te sobornó él a ti? Él me dijo, me compra dos arepas y se lleva la moto. Pero yo no lo soborné, él fue el mismo que me hizo todo. Un tipo, los malditos montaron la cabala frente a la arepera, descarado. Me pararon con la moto sin ni pedirme papeles. Y me dijeron, o nos compra dos arepas. Pero yo no lo soborné. O sea, él ya me secuestró a la moto por dos arepas. Última, pues, última. Yo nunca he presionado a un amigo para que me muestre su pipí. Ah, sí. ¿Por alguna razón en especial? No, 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 por diversión. He presionado a amigos para que lo muestren y presionado a amigos para que se lo guarden. Entonces, si la verdad no es necesario esto pipí aquí. En Machoveta hay un buen cuento de eso, ¿cierto? Vayan a ver Machoveta, muchachos. Y Puki, Puki, gran amigo de nosotros, nunca me enseñó el huevo. Bueno, a mí me pasó con Chucho, Chucho Roldán, que vas a ir aquí entre grados. Yo viajé con él a Nueva York y ese pene de Chucho, yo me lo imaginaba de él hasta brillar. Y cuando se estaba bañando, intenté abrir la puerta del baño y el maldito puso candado. Y yo le intenté forzar y no... Chucho, no es huevo aún, Chucho, no se va a joder. Pero yo quería ver el huevo y no se lo puede ver. Miren, muchachos, hemos terminado Yo Nunca. Y que termine Yo Nunca solo quiere decir que llegó el momento de hacer la primera Pregunta Shot de este programa. Manados y manadas, vamos a hacer la primera Pregunta Shot de este programa. Explíqueme la dinámica. Yo te hago una pregunta y tú decides si quieres responder la pregunta o no responderla y beberte el shot. Y seguimos adelante. Si respondes, no bebes. Si no respondes, tienes que beber. Ok. La Pregunta Shot... Ya va, ya va, ya va. Todos tienen que beber también. Falta algo, ¿no? Vamos. ¿Qué tenemos que hacer, Erika, para hacer la Pregunta Shot? Que salgan las Eriquitas y que salgan los Eriquitos. Ajá, muchachos. Los que no tengan su shot, eventualmente les va a llegar. No se preocupen, levanten los que ya lo tienen. ¿Lo tienen? Muy bien. Miren, allá atrás hay un no. Allá atrás hay un no. Atiéndame al muchacho. Miren, coño, allá atrás. Epa, por cierto, coño. No nos trajimos a la banda, pero eso que sonó fue cortesía. QFX, hermano, un duro. QFX son los platos que no vinieron porque no había plata para el pasaje. En fin. Lo tenemos en espíritu. Señor Víctor Javier Medina, a.k.a. La Pregunta Shot es la siguiente. Puedes elegir responderla o beber. Señor Nanutria, ordene de mejor a peor los siguientes comediantes. José Rafael Guzmán, Led Varela, Verónica Gómez. Ok, voy según mi gusto. José Verónica Led. Señores, Víctor y yo no bebemos, pero ustedes bebense esa verga. Hasta el fondo lo joda. Verga, gracias, marico. Salud. Brutal. Salimos al venta. Es que bola, es que bola. Es que ninguno de los tres es delicado. No. 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 O al menos son delicados, pero lo pelean en otro lado. Ninguno de los tres se va a poner como una mariquera. Y nadie va a decir que José no es el mejor si ya estuvo preso. Claro. Ya tiene un nivel. Él tiene la carta de la cárcel. Mira, muchachos, mientras ustedes se ven ese shot y terminada la primera pregunta shot, llegó el momento de hacer también algo importantísimo de este programa. Algo de hecho más que importante, necesario, vital, biológico. Llegó el momento de hacer el primer pipi break de este programa. Así que los dejamos con musiquita y venimos en segundos a acompañarlos. ¡Plomo! Muchas gracias, muchachos. ¡Salud! ¡Paga, coño de tu madre! ¡Paga! ¡Paga, coño de tu madre! 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 ¿Estás cansado de ver los episodios de Entregrados y solo tener agua para imitar la experiencia? ¿Quieres practicar para cuando te toque ir a Entregrados por vez número 2750? ¿Quieres que un montón de quesús te escriban a tu Instagram cada vez que sirvas un trago? Bueno, no, esta no. ¿Alguna vez has tenido el deseo de rascarte al mismo nivel de los invitados del programa? No lo recomendamos, pero si eres de esas personas, Entregrados Store es para ti. La mejor opción para pedir a domicilio todo el alcohol, refresco, hielo y monche que necesitas para esa reunión con tus panas. La botella para tu cita romántica o el trago que necesitas en tu clásico momento donde lloras antes de dormir. Entregrados... No, vale, pero esta vaina es demasiado pavoso, chico. Muchachos, Entregrados Store es el primer hijo oficial de Entregrados. Un e-commerce en el que podrás comprar y recibir en la puerta de tu casa todo lo que necesitas para ver o inclusive hacer tu propio Entregrados. Básicamente es una licorería online que estamos sacando en la que no solo vas a poder comprar todo el alcohol, hielo, refresco y monche que necesitas, sino también nuestros juegos, nuestra ropa y muchísimas cosas más. Así que de ahora en adelante, cada vez que te quieras tomar unos traguitos, únicamente tienes que entrar a Entregrados.store, que es nuestra página web, o te puedes comunicar con nosotros vía Instagram, arroba Entregrados.store, o incluso por WhatsApp al número que estás viendo en pantalla. Tu compra la vas a poder hacer efectiva vía CL, Paypal, Pagomóvil, efectivo e incluso, pana, si tienes un hígado te lo acepto, vale, mándame ese hígado para acá. Estamos arrancando únicamente por ahora en nuestra querida Caracas, pero no se preocupen que dentro de muy pronto vamos a estar también presentes en todos lados, incluso en ese país al que te fuiste con cartandina o visa de turista. No hay problema. Entregrados.store, saludos. Mira, eh... Erika, coma mierda. Pero vamos a sentirnos apoyados, ¿vale? ¿Quiénes están bebiendo? Muchachos, todos juntos, pues. Vamos, dale. Ay, esto se va a joder. Y estaba frío, de paso. Soy de Sia Sensible, Manuel. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Ven por acá? Perfecto, me veo que os gustó. Mira, Víctor. Yo me voy a rascar tanto. Que lo veo venir. Ay, ni que tuvieses que agarrar un vuelo a las 6 de la mañana. No, a las 4. Mira, Víctor, a ver, ¿cuál es la primera referencia que tú recuerdas del formato stand-up comedy? Y es decir, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste, ya va, este es un carajo que echa chistes con un micrófono, una tarima y es un trabajo? No. La primera vez que tuve referencia a stand-up comedy de stand-up fue Louis C.K. ¿Cómo le llegas a Louis C.K. antes que al Conde del Watcher? Ya va, es que voy a explicar eso. Porque yo creía que el Conde, yo obviamente me oí millones de discos del Conde, vi millones de veces a Emilio Lobera. Ok. Pero yo no sabía que eso era una disciplina que se llamaba tanto comedy. Claro, tú pensabas que ella era una gente que lo hacía particular. Yo creía que eran famosos de televisión que sacaban plata haciendo estos shows. No sabía que había gente que solo se dedicaba al teatro. Pero cuando vi la serie Louis, como a los 21 años, yo no soy esos comediantes que dicen y que yo a los 8 veía a Seinfeld. Es mentira. Cero, ok. Yo a los 8 veía a Dragon Ball y Super Campeones. Como debe de ser. Pero a los 21 cuando vi la serie Louis C.K. que trata de su propia vida y que él es un stand-up comedian y que es alguien que solo hace stand-up y todo. Yo dije, ah, con que Emilio y el Conde hacían esto. Ok, ahí fue cuando lo entendí. Ahí fue que lo entendí. Dije, ah, ellos no es que venían de la televisión, hacían teatro. Pero ellos hacían stand-up o chistes y luego pasaron a la televisión. Pero yo creía que era al revés. ¿Y qué recuerdas de ese primer show que hablaste hace rato con el padre, con tus amigos de Dr. Yasso, en una sala? ¿De los chistes? Ajá, no, bueno, de tu presentación, de ese primer show. Que estaba borracho lo primero, que tomamos ron y que hablaba mucho de los productos de higiene y de limpieza. Esa era mi primera rutina. ¿Tu rutina hablaba de eso? De productos de higiene y limpieza de Mr. Músculo, del nombre que le dan a los productos de higiene y limpieza. Y a este punto, ¿cuál crees que ha sido tu peor show en la vida? Uno que recuerda que hayas dicho un pedazo de mierda. Por, creo que uno en el hipódromo. El hipódromo de Caracas, el hipódromo. Mira, mucha gente que es qué, el hipódromo. Está raro, está raro. Alguien, porque, ¿sabe que mira este cuento? Esta historia yo la he echado varias veces en distintos podcasts. Y hace poco me escribió un muchacho que me dijo, marico, por mi culpa, usted lo contrataron a ese show. Yo nunca supe por qué me habían llevado a ese show. Era que en el hipódromo hay otro que se llama el Jockey Club. El hipódromo tiene, yo no sé nada de hipismo, ni una mierda. Pero fui a un show en el hipódromo. Entonces, en el hipódromo hay muchos clubs. Y yo fui al Jockey Club, un club que se llama el Jockey Club, y tienen sus socios. Celebraba su aniversario, que era la carrera del Jockey Club. Y después de la carrera venía mi show. Le estoy contando esto, ya que me enteré por qué llegué ahí. Porque, ¿por qué no la nutre va a cerrar una carrera de caballo? Obviamente es lógico. Es porque este muchacho era el hijo de uno de los de la junta directiva del Jockey Club. Y le preguntaron, mire, yo quiero algo de humor, ¿qué comediante le gusta a usted? Él era el hijo. Y él le dijo, a mí me gusta mucho, na nutria. Pero el hijo no tenía ni puta idea, para que el papá le estaba preguntando eso. Entonces, me contrataron a mí, yo voy al Jockey Club. De paso, ahí ya Chávez había como medio cerrado el hipódromo. Entonces estaba la mitad del hipódromo invadido y la mitad las carreras. Entonces era como carreras de caballo de millonarios. Aquí y allá una gente guindando ropa. Es una locura. Yo llego al Jockey Club, una demencia, perdió la carrera al Jockey Club. No. Entonces una gente que acaba de perder un poco de plata. Los tenías que hacer reír. Los tenías que hacer. Yo me acuerdo que hubo un señor que se volteó, estaba hablando por teléfono y me dijo... Como que le bajara que él estaba hablando. Como que disculpe, chamo, sé que estás haciendo tu show, pero... Pero me pagaron también que yo termine mi show, tranquilito. Mira, ¿y te has montado en algún momento en alguna tarima con algún comediante que hayas dicho, verga, qué bolas que llegué a este momento? Como que qué bolas que compartí con esta persona. Qué bolas, capaz no en tarima, pero quizás en algún proyecto. No, sí, por lo menos yo un día le abrí en San Cristóbal a Chatén y fue duro. O sea, yo dije, coño, yo no me imaginé esto. Claro. Y Chatén era como 900 personas. Mierda. Yo nunca me había presentado en San Cristóbal y recuerdo mucho que... ¿Nunca te habías presentado en San Cristóbal? En San Cristóbal. No, sí me había presentado, pero como en la casa de unos amigos. O sea, pero nunca me había presentado como con un show de teatro así. Claro, claro, con micrófono. Exacto. Y me acuerdo demasiado que el director del show, me imagino que estaba acostumbrado a caraqueños, me dijo, mire, a ellos... Así, me agarro y me dijo, mire, antes que se monte, a ellos no les gusta que le digan gochos. No se lo diga. Yo puedo decirlo que me la hijueputa gana que... La hijueputa gana. Y salí y dije, mire, me dijeron que no les podía decir gochos y yo les digo lo que me la hijueputa gana que le doy yo. Y me fue bien. Y un día le abrí a Laureano. Ok. Y me pareció también venir. Y porque él me invitó, como que dijo, ¿sabes? Yo quiero que venga él. No, me dijo, ¿qué está haciendo tal? Y yo le invitó a un show y le abrí a Laureano y fue... Coño, bien, buen nivel, buen nivel. Hació como presentaciones que digo, uuuh. ¿Y en qué momento de tu vida te diste cuenta que ser comediante era un trabajo? ¿Que podías, coño, vivir eso? Tipo, con esto pago las cuentas. De caso, o sea, estoy seguro que no le pasa ni al 95% de los comediantes, pero desde el inicio. Porque es que yo desde que me fui a Caracas me pagaron sueldo por escribir. Claro. Entonces yo desde que... Con un plop, con el chiguiro y demás. Exacto. Desde que entré a la comedia, eso era lo que me mantenía. No me pagaban mucho, era como un sueldo normal, era un poquito más el sueldo mínimo, pero era haciendo chistes. Y de hecho, yo me acuerdo que en mis inicios de la comedia era como que envidia para los demás, porque los demás eran que si contador y se presentaba en las noches y yo ya hacía chistes como de trabajo. Ya trabajabas haciendo eso. Exactamente. Qué bola, qué bola. Víctor, ¿qué porcentaje de episodios de Santo Robot fueron grabados en estado de ebriedad? Por mí, dos. Ok. Hay uno del que no me acordé hasta que lo vi. ¿Cuál? Uno que se llama Bailando, los tipos de baile y cosas así, pero no es culpa de mí, es de la Vinotinto. ¿Se sale César? Sí, fui a una casa a reunirme, la Vinotinto jugaba con un equipo duro y ganó. Y me volví loco. La perdiste. Y el juego era como a las dos cuando llegué a grabar, yo estaba loco y era en mi casa en el episodio, yo estaba borrachísimo. De hecho, hay mucha gente que dice, qué actuación la de Nanutri, yo claro, actuación. Un actor de método. Y si es por chucho, ¿cuántos episodios en estado de ebriedad? Varios. ¿Varios? Él dirigía, él dirigía. Claro, y se portaba mal, se portaba mal. Pero yo no, yo grabé dos, dos en estado de ebriedad, en uno choqué las motos. Oh. Sí, no está bien, no está bien. Y ahí dije, no vuelvo a manejar la moto borracha. Mira, hasta el momento creo que tienes dos unipersonales tuyos, o sea, dos. Dos unipersonales. Como en casa. Ahorita voy a estrenar el tercero, que no es un unipersonal, es el showcito. El showcito, es el showcito que lo vas a llevar de gira. Ajá, que es el que me presento aquí. Bueno, o sea, eres todas las semanas, que es como un show que hago, pero improviso demasiado y ahora voy a girarse. Se puede decir que es un unipersonal de crowdworking, lo que llaman los gringos, que es hablar con el público. Interacción con el público, juego de improvisación y demás. Exactamente. Y, pero antes del showcito, ¿Como en casa o Macho Beta son los dos shows que has hecho? Como en casa se llamaba, así se llamaba, Como en casa, aunque en YouTube lo pueden encontrar como el ciclo de la vida, después le cambié el nombre. Ok, ok, ok. Ajá. Y entre esos dos, ¿cuál es la diferencia principal? ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta más? Me gusta más. Porque, a ver, tú tienes muchos años haciendo comedia y Como en casa salió años, años, años después. Macho Beta me gusta demasiado más porque lo que tiene como en casa es que yo tenía como ocho años haciendo stand-up y lo que agarré fue como muchos chistes y armé una hora. Tenía muchos chistes y armé una hora y giré con Como en casa. Macho Beta lo construí para hacer un show de una hora. Macho Beta es un show de una hora. Esos chistes no los dije para otra función. No tenía, en cambio, los chistes de Como en casa yo los dije para que me pagaran por funciones de 20 minutos y luego me dijeron, no, ahora necesitamos una hora. Y yo agarré lo mejor de eso. Era como un compilado. Ok, un Grey de Hits de todo lo que había hecho. Exacto, un Grey de Hits de mis años. No, que tenía bastantes chistes nuevos, pero no cerraban, no tenían como nada. No hay un concepto de show, como lo tiene Macho Beta. Macho Beta sí lo construí para hacer Macho Beta. Es como un show que es un show. Muy bien. Víctor, ingenieros en sistemas. Ajá. ¿Verdaderos ingenieros o buenos técnicos de cyber? No, verdaderos ingenieros, verdaderos ingenieros. Uno hace la pregunta para saber. Mira, Víctor, llegó el momento de hacer el siguiente juego de este programa. Ok. Es un juego en el que tendrás que elegir y argumentar. Ok. Porque vamos a jugar coger, cazar y matar. Ok, ok. Porque... Hijo, coger, Manuel. El casino es el juego. El casino es el juego, así no es el momento. Perfecto. Porque la pregunta shot respondió. Ah, veamos qué tal te va con esto. Yo soy un degenerado, Manuel. Víctor, coger, cazar y matar. Ajá. Verónica Gómez. Ajá. Nadia María. Ajá. Ale Otero. Ok. Mire esto. Me voy a casar con Verónica porque le tengo miedo en la alcoba. Es lo que digo. Porque si te coge, te mata. Exacto. Me voy a coger a Nadia y Alejandra la mato, pero es porque Alejandra lleva dos matrimonios, amiga. Claro. ¿Qué es eso? Tóxica, tóxica. ¿Qué es eso? Alejandra, no somos un álbum que nos vas a coleccionar. Víctor, coger, cazar y matar. Este es muy raro. Verónica Ruiz del Viso, conocida directiva de empresas de mercadeo y demás. Una experta en marketing. Una experta en marketing, tecnológico y sobre todo digital. Que fue la dueña de la casa donde viví muchos años. Y aparte la que le alquilaba el anexo a Víctor. Verónica Ruiz del Viso. Andreina Borges de Santo Robot. Raro. Jan Marí. Jan Marí. Ok. Me caso con Verónica porque la casa la mantuvo siempre bien. Ok. Me cojo a Andreina, tenemos energía y mato a Jan Marí porque a mí me gusta demasiado la carne. Marico, ¿sabes qué? Por un tiempo, por un tiempo Nadia tenía como nombre en Twitter la que siempre matan en entregrados. Ya le toca a Jan Marí. No, pero es que a Jan Marí la matan siempre. Me gusta demasiado, la carne me gusta demasiado. Qué bola. Víctor, coger, cazar y matar. Ajá. Emma Stone. Ajá. Emma Watson. Ajá. Emma Rave. Ok. Raro, raro. Ah, bueno. Me falta una Emma, me falta una Emma. Me caso con Stone, me cojo a Rabbit, mato a Watson. Mata a Watson. Mata a Watson. Hermione no tiene poderes de verdad, amigos, reaccionen. Hermione sangre sucia. Y no ha hecho ninguna película después de Harry Potter, nada, mire. Este, este no es su coger, se cogen ustedes y matan a quien quieran. Polémico. Yo creo que me corrijan y que no se coge así, se coge leviosa. Hay que enojar, Hermione. Que cállate, chica, no joda. Víctor, coger, cazar y matar. Ajá. Led Varela. Ajá. José Rafael Guzmán. Ajá. El profesor Briseño. Ok. Está aquí difícil. Yo me cojo a Led. ¿Te coges a Led? Me cojo a Led. ¿Por qué? Coño, es el que está más bueno de los tres. Sí, sí, sí. Es el que está más bueno de los tres. Briseño a lo mejor de joven, pero ya está maduro. Me caso con Briseño. Briseño es un tipo intelectual. Es como un matrimonio que él puede tomar coña y me enseña. Yo así, ay, Briseño. Y José lo mato porque yo con expresidiarios no ando, amigos. Muy bien. Perfecto. Impecable, impecable. A mí no me ha mamado el culo, no puedo andar con un preso. Es un requisito. Es un requisito. Víctor, coger, cazar y matar. Ajá. Emilio Lobera. Ajá. George Harris. Ajá. Laureano Márquez. Ok. Me caso con Emilio. Me cojo a George, mato a Laureano. Argumenta, argumenta un poquito. No, no, Emilio, coño, que Emilio debe ser divertidísimo. De verdad. Emilio es increíble. Laureano es muy intelectual, pero demasiado para mi gusto. Yo, ay, Laureano, yo no sabía que tenía que estudiar para venir aquí a cenar. Y que, Laureano, yo no sabía que tenía que saber la historia de Francia para moverme el huevo. Sí, sí. No, no. Es muy religioso. Y George, George es muy inmaculado, coño, coge. O sea, George debe ser Dios mío. Doradito George. No, está bien. Y además yo tiene los papeles americanos, además. Claro. Entonces, te casas con Emilio. Con Emilio. Chiquitrillas a George. Ajá. Y te matas a Laureano. Sí. Perfecto. Perfecto. Coger, casar y matar, Víctor. Amigos tuyos. Ajá. Chucho Roldán. Ajá. Lo mato. Chucho Roldán. Daniel Enrique. Ajá. Sebastián Gutiérrez. Ay, no. No, ay, reigo a Chucho. Yo mato a Sebastián. ¿Por qué? Si es Gocho. Él sabe que lo va a matar. Sebastián. Porque él es Gocho de los que prefieren Caracas que a su tierra. De los peores. De los que tutean, Gocho. Que tutea es una basura. Oh. Es de eso, es de eso. Feo. No me cogería a Daniel. Me caso con Daniel porque Daniel seguro tiene alguna enfermedad de transmisión sexual. Y. ¿Será? Cógeme a Chucho. Así como una sardinita. Venga pa' acá, Chucho. Le digo, venga, no. Víctor, coger, casar y matar. Ajá. Daniel Pistola. Ajá. Gabo Ruiz. Ajá. Rey Vecchionache. Ok. Me caso con Gabo. Si supieran que tiene VPH. Mato. Mato a Daniel. No por nada particular. Pero me quiero coger a Rey a ver qué tanta mierda es la que habla. Que él siempre dice que es una máquina. Así. Vamos a ver qué es la vaina. Ah, es muchoncito. Él dice, no, que el Rey Vecchionache, no sé si lo conozcan, él mismo se dijo. Yo hice un show con Reiko por cinco años. Y él se autodenominó el top tres de, voy a decirlo de la forma elegante y luego la no elegante. A ver. Dadores de sexo oral o mamadores de cuca, por así decirlo. Claro. Del top tres de Venezuela. Él decía que mamaba cuca increíble. Y yo, bueno, vamos a ver. No tengo, pero haga lo que pueda. No tengo, pero tienes culo. Y si no se lo ha dado a nadie, a Rey Vecchionache. No es nada contra Daniel, sino es a ver qué tanta es la mierda de Rey. Mira, Víctor, coger casar y matar comediantes argentinos. Lucas Lauriente, con quien tiene Víctor un podcast fantástico que se llama Tercer Mundista. Recomendado. Ajá. Lucho Mellera. Ajá. Fernando Sanjiao. Ok. Me cojo a Lucho. Porque está rico. Está divino. Es guapo, Lucho es guapo. Y no, esos ojos bellos. Bellos. Te mira, te mira. Uno se refleja ahí. Claro, uno se siente invadido por la profundidad de su alma. Que si me coge, le digo, no Lucho, vea si usted es que usted es más lindo. A mí no me vea. Qué feo, me da pena. Me da pena. Me caso con Lucas y mato a Sanjiao. Porque Sanjiao ya tiene una familia y tal. Yo no soy plata de segunda mesa porque Sanjiao venga aquí. Fantástico. Víctor, coger, casar y matar. Versión. Oye, ahí me queda bastante. No, ya Erika está muy maldita. Está creer que esta mierda es como un Gatorade. Ya, yo te voy a decir una bella. Yo me estoy prendiendo ya. Yo estoy, yo estoy, yo estoy juguetón. Yo estoy, que se yepa. Ustedes no saben esto, pero yo mañana, mañana, o sea, en la madrugada yo viajo a Perú. ¿Qué es peor? ¿Ir a Perú o una pea? No, ir a Perú es cool. Claro. Marico, la comida en Perú es increíble. Ceviche, coño. Yo solo quiero ir a Perú para ir a comer. Pero el show es la segunda. Muchachos, ¿quiénes tienen trago en mano? ¿Quiénes, quiénes, quiénes, quiénes? Bueno, hasta el fondo. Listo, ¿cuál es la mariquera? ¿Qué te pasa a ti, Erika? Fuego con eso y más. Ajá, coger, casar y matar, Víctor. Versión escuela de nada. Ok. Nacho, la vida. Me caso con Leo, me cojo a Cris y Mato Ignacio, listo. Siguiente. Siguiente, siguiente pregunta. Coger, cazar y matar ciudades en las que Víctor ha vivido. Ok. Cabudares, San Cristóbal, Caracas. Yo viví en Cabudares, muchachos, aunque no lo crean. Yo viví. Me dicen y que no, sí, Cabudares. Yo viví en La Ribereña 2, para que digan que no. Sí. Dicen y que no, qué desgraciado. Me quieren desmeritar. Yo trabajé en la zona industrial 2, muchachos. Yo fui ingeniero, ¿verdad? Pero mato a Cabudares. Pero la mato. Me cojo a Caracas para decir, ¿qué es ese Ávila, chico? Aquí me lo cojo, no jodas. Y me caso con mi San Cristóbal. Muy bien. Ok. Coger, casar y matar. Países en los que has vivido. Mato a México. México, Venezuela, Argentina. Mato a México, mato a México. Coño, es que casarse con Venezuela es tú. Debe decir, Manuel, yo ya estuve casado con Venezuela. Está bien. Voy a casarme con Venezuela, coño, porque está bien. Vamos a decir que la perdono. Pero es que coger con Argentina es saboroso, Manuel. De verdad. De verdad. No puedo decir nada al respecto. Un palacio fantástico. Último, coger, casar y matar, señor Víctor Medina. Coger, casar y matar. El chigüire bipolar. Santo robot. El súper increíble podcast de Nanutria. Me caso con el chigüire. ¿Te casas con el chigüire? Sí, el chigüire más elegante. ¿Pues sabes cuál es la diferencia del chigüire a Santo Robo? Que Santo Robo nunca dio plata. Entonces, un matrimonio con Santo Robo. Yo me caso con el chigüire. Me cojo al súper increíble podcast y mato a Santo Robo. Porque ya murió, muchachos. Dejen de pedirlo. Se acabó. Fue increíble. Murió. Pero ya. Ya pasó su momento. Ya pasó su momento. Está bien. Ya Andreina tiene tres hijos. Sí. Sí. Uno solo reconocido. Claro. Que es el gato. Mira, muchachos. Hemos culminado coger, cazar y matar. Pero. 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 Esto se ve clarito, pero pega. No. Esto está complicado. Está complicado. Yo creo que el limón tiene algo. Terminado el segundo juego, señor Víctor Medina. Llega el momento, muchachos, de hacer la segunda pregunta shot de este programa. ¿Todo bien? Manuel. No sé si se oye, pero escuché lo que le dijo. Sí. No, está bien. No era spoiler. Ok. Ok. Pero. Chicos. O sea, no los voy a sorprender ya a estas alturas. No es una sorpresa. ¿Qué? Pero, Erika, si me parece que estamos en Argentina, usa lenguaje inclusivo. Si no, no me parece. Que salgan les eriquites. ¡Por favor! ¡Que salgan les eriquites! Ok. Todo el mundo con su shot en la mano. Arriba ese shot en la mano. Muy bien, muy bien. Los de atrás que se quejaban ya tienen su vaina. Llorones. Llorones. No jodas. Ya están. Epa, miren. Se están bebiendo una vaina, una locura, cortesía de Smart Drink, que los ha dejado. ¿Ustedes piensan que la vaina no pega porque es dulcita? Sí, huevones. No, esa es la peor. Esa es la peor. Eso es lo que pasa. ¿Sabe que mucha gente dice? Que no, lo que llaman calentado. El calentado en dieta. Claro. El calentado. Que no, que lo que pega es la altura. No pega es la altura, idiotas. Sino que se está metiendo una cosa que es aguardiente. Miche. Lo que llaman miche, eso no tiene control sanitario. Eso, ¿sabrá Cristo qué grado de alcohol tiene? Nadie lo sabe. Nadie sabe. Porque eso lo hizo un señor sin dientes. Y él le echa mora para diferenciar. Ay, vinito de mora, vinito de mora. Vinito de mora, agarra tu michandino. Pa' tomando gasoil. Señor Víctor Medina. Sí. La pregunta shot que le toca a usted a continuación es la siguiente. ¿Hay que mirar a esta? No, lo que quieras. La fake. Ya, yo estoy bueno que sí. Decir que eso es una cámara. No me han visto vomitando, maricos. A ver. ¿Tienes la oportunidad, Víctor, de beberte tu shot o de responder? Sí. ¡Víctor Medina! Ajá. Ok, Víctor, la pregunta shot es la siguiente. ¿Cuál es el peor podcast entre... Nos reiremos de esto. Escuela de nada. De a toque. Mire esto. Yo voy a tomar solo porque no voy a participar en la marginalidad esta. De que pelea de podcast. ¡Salud, muchachos! ¿Cuál es? Como si te fuese una guerra de minitecas, de verdad. El peor podcast es que usted no oye. El mejor podcast es el que haga más billetes. Ese es el mejor podcast. Ya me regañó, ya va. Yo te he asustado que no me regañó. Ese es que me voy a rascar tanto. Me regañó horrible. Ok, señor Víctor, llega el momento de hacer otro juego en este programa. Un juego bien cool porque llega el momento de hacer un juego y a su vez... Mira, llega el momento Munchi. Llega el momento Munchi porque gracias a nuestros panas de Munchi que nos están pagando. Coños de madre, ¿verdad, coño? Gracias a ellos uno viene. Aplausos, muchachos, porque yo pago alquiler con pileta y no es gratis. ¿Quién pagó el pasaje de eriquita? Coño, hágala, coño. Verga. Ok. Guárdate el huevo, mi pana. Ok. Fíjate cómo va a funcionar este juego, Víctor. Vamos a hacer un juego que se llama... ¿Qué tan grande es el tuyo? Ok. El suyo es así... Cortesía de Munchi y de chisquecitos. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a meter la mano acá, los dos. Coronavirus, coronavirus. ¿Eso es coronavirus? Coronavirus de una. Y ambos vamos a sacar un chisquecito y nos vamos a guardar la mano. Ok. El que tenga el chisquecito más grande gana. Ok. El que tenga el chisquecito más chiquito, bebe. Ok. Rápido. Agarra tú, pues, agarra tú uno. Listo. Ya lo agarraste. Ya agarré. Te jodí, te jodí. Uno, dos, tres, sácalo. Ay, papá. No, no, no. Nosotras pos, hijueputa. Póngalo desde la base. Se mide desde la base. Mire, pruebe mi chisquecito. Ay, Dios. Esto es Argentina, muchachos. Aquí eso no es gay o sí? Víctor, yo me he dado piquitos con la divasa. Esto es un juego de niños para mí. BPH tiene allá. No, pero la divasa. Darse piquitos con la divasa es bueno porque da views, pero da también enfermedad de transmisión sexual. Ese es el problema. Historia real. Erika, compruébala. La divasa me pegó un herpes. Sí, el día siguiente. El día siguiente estaba llorando. No veo qué más puede hacer. Y me parece que la divasa es muy gracioso. Pero también muy promiscuoso. Claro, muy promiscuoso. Aunque eso divasa tampoco. Otro, otro, Víctor. Saca todo tuyo. No, primero yo ahora. Que sé, ay, pero calma. Se usa nerviosa. Los pobres argentinos. Y que este huevón, ¿qué coño le pasa? No vea, no puedes ver, no puedes ver. ¿Qué es eso que no puedes ver? No puede ver, déjame ver. Maricos, ok, 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 ya. Pero este tiene dos cabezas. Y es gordito. Es como huevo con potica, que es ancho. Está bueno. Está bueno. Está bueno, claro. Otro más, uno más, agarra tú. A ver. No, oye, pero te vas por comer. Te vas por comer. Agarra uno, agarra uno. Agarra uno de verdad y lo guarda. No me lo enseñes. Ok. Listo, ya. Estoy eligiendo. Ya, ya, estoy eligiendo. Ajá, perdí. Beba. ¿Hay que ver? Beba, claro. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¿Haz otro uno más? Coño, pero chiquecito, ¿le puedo el pasaje a Eriquita y a la mamá? Ya, lo tienes, lo tienes. No, pero mire esta mierda. Me tocó a mí. Está bien. Terminado entonces el momento Munchi. Muchachos. Manuel. ¿Quién ganó ahí? ¿Quién ganó? Había un ganador. ¿Quién ganó entre los dos? Coronavirus. ¿Quién ganó? Entre los dos, ¿quién tiene un chiquecito más grande? ¿Quién tiene un chiquecito más grande? Yo he hablado mucho de mi chiquecito. Mi chiquecito es muy promedio. Yo también. Sí, el tuyo también. Yo digo que el mío es exageradamente promedio, exagerado. ¿Lo medio? No, no, o sea, imagínese cualquier persona. Todos los penes que ha visto en su vida, los divida entre la cantidad de penes. Si el mío es muy... Yo siempre, mire esto. Yo defino mi pene como un Leonardo DiCaprio. ¿Porque peleó con un oso? No, porque no es el más bello. ¿No es el más bello? No es el más fuerte, pero hace el trabajo que tiene que hacer. Y se muere congelado. También. También, también. Coño, porque el frío no lo aguanta. De verdad, mi chiquecito no aguanta el frío. Yo voy a dejar, yo voy a ser el chiquecito más pequeño. Soy yo. Eres tú. Soy yo. Saludos, Ale. Fondo Blanco. Fondo Blanco. Yo fondo blanco. Fondo Blanco por eso. ¡Vamos, vamos! ¿Qué dicen? Así en Puerto Píritu, demuéstrenlo, pues. Hola, ¿qué más? Marico, me prendí. Lo de bola. Chicos. Coño, aunque no creas, el chiquecito aguanta. Aguanta. El chiquecito es como una represa. Yo estaba medio turulesco y el chiquecito me aguantó. Sí. Bueno, ¿cómo han chiquecito? Pero llevase un chiquecito y una peda es raro. Está raro. Tate que no lleva, mi amor. Que trajiste el ron, no traje chiquecitos. Vamos a perrear con este buen chiquecito. Gorda, te tengo como chiquecito. Y ya estaba emocionada y que no, de verdad. Literalmente. No, literal, se lo traje. Chicos, terminado este juego, llega el momento de hacer. A petición personal. Esta es petición personal. Es una petición personal. Oye, yo tengo que hacer un pipi break, me perdones. Yo tengo que hacer pipi break. Yo también. Yo estoy que me meo, ¿verdad? Sí, yo también. Entonces llegó el momento de hacer el segundo pipi break del programa. Paga, coño, de tu madre. Paga. Paga, coño, de tu madre. 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 Paga. Paga, coño, de tu madre. 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 delante de 400 personas. No, todo el mundo. Es el momento. Daniel Sarcos así llegó a Sado Sensacional. Fue parte del casting, de hecho. Sí, exacto. Porque Daniel hace pipí duro, sólido. Hablando de cosas raras que capaz sabes tú, yo sé algo de ti, Víctor. ¿De mí? Sé algo que te gusta mucho. Ok. Pero casualmente, a pesar de que eso te guste mucho, tú no has estado minscuido en eso. ¿A qué me refiero? ¿Pipí de Daniel Sarcos? No. No, no pipí de Daniel Sarcos. Pipí de Chiquinquera tampoco. A ti, Víctor Medina, te encanta un chisme. Sí, claro. Te fascina un chisme. Pero no entiendo en qué parte me he frenado de eso. No, lo que digo es, usted no ha sido el protagonista de un chisme. Ah, no, porque a mí me gusta ser espectador. Hablemos de eso. Espectadores, qué bueno. No, yo soy una vieja. Es que yo crecí, yo crecí, yo tengo dos hermanas, mi mamá y al lado mío vivía mi tía y dos primas. Ok, rodeado de mujeres. No es por ser sexista, pero a la mujer y al homosexual, al gay, se le da el chisme con una habilidad. Nosotros, el hombre, somos muy toscos con el chisme, el heterosexual. Nos cuesta. Un gay agarra un chisme y le da un sabor. Es más, a veces a mí me cuento un chisme, no, que me lo cuente un gay. Dígaselo a él y después que me lo diga. Que él me lo diga, que haga la traducción. A mí me fascina, no, pero, o sea, ustedes no se imaginan las tardes que yo pierdo en un chisme sin sentido. O sea, yo me he perdido en chismes de Daniel Alvarado sin sentido, tardes. ¿Cómo? Pero, ¿cómo, cómo? O sea, pero averiguas. Daniel Alvarado dijo no sé qué hago. No, yo estoy como los policías, triangulo aquí la información. Daniel Alvarado le dijo esto a esta. Captur, captur, hilo de Twitter. Aquí está todo, perfecto, listo, perfecto, listo. ¿Y por qué crees que no hayas sido tú el protagonista de un chisme que haya pasado? Porque nunca te has metido en un pego, por ejemplo. No, en estudiar, no, en verdad no, pero no sé por qué. No, porque yo, o sea, yo no es que me cuide, porque yo digo porquerías. Usted dice porquerías. No sé por qué, creo que es que la gente me perdona porque soy tartamujo. Ah, ok. La gente dice ahí, pobrecito. Sí, no habla bien, vamos a dejarlo quieto y ya. Él tiene su rollo, él tiene su rollo. Pero en verdad no, por lo menos, con la profesora de Capriles, no, la averigüé quién es esta profesora. No, ahorita, ahorita tiene como una novia que es embarazada. Ajá. No, pero se acuerda la época de Capriles que está saliendo como una profesora. ¿Te pusiste a averiguar? ¿A quién sigue? ¿A quién le da? No, eso yo duraba horas y horas. La gente que no. Víctor debe estar trabajando en su stand-up. Stand-up, ¿no? Estaba viendo los seguidores de Capriles. Sí, sí, sí. Mira, Víctor, pregunta rara. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre un gocho autóctono fronteril y un gocho normal? ¿Qué sabe el cambio de los pesos? ¿A cuánto está el peso? El gocho normal está volviendo por otras cosas. O sea, usted pregunta el dólar. ¿Qué es el dólar, amigo? Hábleme en pesos. Claro. Y que ha probado chocoramo. Chocoramo. Ah, chocoramo. Chocoramo. Por eso, ahí se ve. Usted como no es gocho frontera le dice chocoramo. Imagínese. Ah, mira. Es chocoramo. 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 ¿Y yo le he dicho chocoramo todo este tiempo? Ay, este es de Caracas, qué idiota. Le dicen así. Véndanselo al doble, no sé, porque es un ponqué. Es un ponqué como el once once. Ajá. Que viene cubierto de chocolate. El chocoramo de tradición de verdad colombiana se mete en el freezer, no se come normal. Se mete en el freezer y luego se come frío. ¡Guau! Si usted no lo ha comido frío, no ha comido chocoramo. Yo estoy aquí alucinando. Esto es demasiada información para mí. Ajá, yo, bueno, tú todavía tienes familia en San Cristóbal, ¿cierto? Mi papá y mis hermanos. Y tus hermanos. Mis hermanos. Yo conocí a tu hermano en San Cristóbal. Sí. ¿Tu hermano dirías que es un gocho autóctono fronteril o un gocho normal? No, mi hermano, coño, es de las dos. Ajá. Porque él es fronteril y del llano al mismo tiempo. Porque es muy poca, la gente, cada vez, la gente que es del centro del país se imagina a San Cristóbal como Mérida. Y no, San Cristóbal es más llanera porque está en la parte de abajo de la cordillera. Es mucho llano, por eso es coleo. Ajá. Mi hermano es agropecuario. Mierda. O sea, ingeniero agropecuario. Mi hermano masca a chimó. Mi hermano ve Netflix mascando a chimó. Imagínese esa... Esa diatriba. El mejor acompañante para la casa de papel, chimó. Exacto. Pero a la vez le maneja el peso al mismo tiempo. Y yo, marico, yo cuando conocí a tu hermano me volví loco. Sí, cuando volteé es Víctor negro. ¡Negro! Es raro. Mi hermano es negro porque mi hermano es morena y mi hermano es moreno, pelo chicharrón. Raro, raro. Y más gracioso que yo pero natural. Él no lo controla. Y más borracho que yo que tampoco lo controla. Me invitó a una fiesta y me hizo el loco. Y que no, no. Y más agropecuario, mucho más agropecuario. Claro, claro. Mira, y a ver, obviamente, bueno, saliste primero... Seguro ve esto y dice, ay, la gente no sabe que más cochimo y que sí sabe Víctor, pero entonces, usted cree que no, pero en los dientes se nota. Que Víctor, lo olemos, lo olemos. Mira, bueno, saliste de San Cristóbal a Caracas, de Caracas a México, de México a Argentina. ¿Qué diría el señor Víctor Medina que es lo más difícil de irse del país? ¿Qué es lo más difícil de dejar tu país? Lo más difícil de dejar el país, al menos para mi trabajo, es la cultura pop. Claro, porque ya no puedes decir Cervantes Argentino. No, por lo menos, el adiós Cervantes. Aquí de repente gente le dice, ¿Usted no conocía la banda? Por lo menos, en Argentina, esto le va a volver loco a usted. Dígame. En Argentina, no saben quién es Juan Gabriel. ¿Qué? No saben quién es Juan Gabriel. No conocen a Juan Gabriel. No conocen a Juan Gabriel. Ajá, y la invitación del moreno Michael tampoco. Menos. ¿What? Entonces, o sea, es que Argentina es muy al sur y yo viví en México, México también es muy al norte y nosotros que estamos en el centro, como que sí, conocemos de los dos un poco y creemos que todos conocen a los dos un poco, pero no. Aquí, lo que saben de México es Luis Miguel por Netflix. Claro, claro. Pero Juan, o sea, usted habla del tivo de Juárez y no saben. Y por lo menos, usted en México habla de soda estéreo y le dicen quién. No te creo. Claro, es que es así, que está muy lejos. ¿What? Sí, está muy lejos. Estamos nosotros en la mitad. Estamos en la mitad, que como que sí sabemos y que, pero escúchense, ¿no? Y usted ha dicho aquí que usted sabe que es caramelos de ción ula, gente, ¿no? No, no, no. Pero por lo menos, en México, para que sepan esto, no saben que los amigos invisibles son venezolanos. Piensan que son mexicanos. Ellos creen que son mexicanos. Es verdad, es verdad, esto lo sé yo. Es verdad. Y aquí, no, esto los va a volver locos. Dígalo. No se los quiero decir. Dígalo. Esto casi que pregunta shot. Esto casi. Es, Ricardo Montanero, muchachos, es argentino, no es venezolano. Yo lo sabía. Él nació en Avellaneda. Pero Ricardo, por eso es que se metió por Maracaibo, porque el voz confunde. Pero para los argentinos, Ricardo es argentino. Entonces uno les dice, no, ustedes, ellos me preguntan, a mí me preguntan, ¿qué cantante venezolano es famoso? Ricardo Montanero. Ricardo Montanero me dicen, no, él es argentino. Que no. Yo dije, Ricardo tenía dos familias, el maldito ese. Evangélico y todo, pero con dos familias. Pero, pero si reconocen a Katherine. Katherine Fullop sí. Katherine Fullop la reconocen. Pero el problema, el problema. Epa, allá va. Katherine no quiso venir a Entregrados. La entiendo. La entiendo, la entiendo. Se cagó, se cagó. Marico, Katherine está muy divina. Está divina. Va a venir a tomar ron. ¿Qué es eso? En Villa Malcom. Exacto, no. Katherine está muy divina, va a tomar ron. Yo ahí sí la entiendo. ¿Qué pregunta, choc, para Katherine? Pero no sea grosero, Manuel, ¿eh? Mira, Víctor. Y en... ¡Viva Marica, beba! ¡Viva Marica, beba! ¡Viva Marica, beba! ¿Por qué lo haces Gocho? ¡Viva Marica, beba! ¡Viva! Manuel, le explico por qué lo hago Gocho, porque soy Gocho. Esa es la razón. ¿Qué quiere que le diga? ¡Beba burda! ¡No, na huevo, na mamá, huevo, beba! Nike. Y un pase de Tussi, para terminar. Mira, Víctor, ¿cuál ha sido el momento? No, pero esto está muy amarillo. ¿Qué es esta mierda, Erickita? Tómalo como mate, toma. ¿Cómo se puede ser mate? Yo tomo mate, yo tomo mate. ¿Usted tomó mate? Yo tomo mate, es bueno, es bueno. ¿No es bueno? Les explico, no, les explico a todos, ya va. ¡Ya va, bestia! Ya va, primero, primero. ¿Cuál es mi apreciación? Yo creo que es más, la convención social, el momento social, de beber el mate, que en lo sabroso del mate. Primero, ya va, primero, primero, ya va, ya va. Primero, aquí no nos piden visa, así que cállese la jeta. Importante. Segundo. Ajá, ajá, ajá. Si hay que tomar mate, se toma mate por la visa, desgraciados. No me vengan con mierda. Cambio de opinión, el mate divino. y además, además, les explico, les explico, el mate, uno no lo sabía en Venezuela, el mate tiene mateína, que es como la cafeína. ¿Y qué pasa? Yo, mi abuela, tenía una finca cafetalera, y yo tomo café como desde los dos años. Entonces, yo ya tomo café y no me hace nada. En cambio, la mateína, como yo nunca la había tomado, sí me hace y me mantiene despierto. Por eso es que la retina toma tanto mate, porque lo mantiene despierto. Es como pelico. Yo a veces me descuido y tomo mucho mate y me tiembla la mano de verdad. Así mismo. En serio, no es mentira, me tiembla la mano. Levante la mano a los que consumen mate con regularidad. Y al inicio no les tembla la mano, sí, porque el mate es de energía. Entonces, es bueno, porque es, ya mi cuerpo se hizo resistente a la cafeína, venga, una droga nueva, amigo. Claro. Sí, 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 en verdad, usted, una tarde, aburrido, mateína, uy. De ahí al Viagra, un paso, un paso nada más, un paso nada más. Mira, Víctor, ajá, has vivido en San Cristóbal, Caracas, Ciudad de México, Buenos Aires. En este momento de tu vida, cuando piensas a futuro, ¿en qué ciudad crees que querrías vivir? ¿Cuál ciudad quieres vivir? Por ahora, si el dólar no se sigue volviendo mierda, en Buenos Aires. ¿Te gusta Buenos Aires? ¿Te tripeas Buenos Aires? Me gusta muchísimo la ciudad, y de verdad, el argentino trata muy bien al venezolano. Ey, 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 ey. No, ¿pero qué culpa tengo yo? Y de verdad, el argentino trata bien al venezolano. Muy bien al venezolano, y yo tomaba mucho ron, amigo. Trata muy bien al venezolano. Y la ciudad es muy... ¿Sabe qué tiene Argentina, que no tiene Ciudad de México, ni Venezuela? Que aquí no está mal pelar bolas. Está bien, es cool. En serio, aquí usted anda en subte, y en colectivo, y aquí hay que esconder la plata, en lugar de mostrarla. Aquí alguien tiene mucha... Raro. Aquí al chifrino le dicen, el cheto, el cheto es malo. Claro, el cheto es chifrino, claro. Entonces usted pela bolas, y está bien. Estamos bien todos, muchachos. Estamos aquí sin tener que comer. Sí, sí. No. En serio, aquí está mal visto el que tiene dinero. Entonces, si usted no tiene dinero, como yo, va bien. Qué bonito. Mira, ¿y cuál ha sido el momento en que te hayas sentido más indio fuera de Venezuela? Que saliste de Venezuela, viste algo y dijiste, marico, yo sí soy... los monopatines eléctricos. Aquí. Y en México, yo decía, pero ¿qué es esto? Un monopatín. Primero, un monopatín. No, ya va. Y que dejas en la calle. Sí, no. A veces yo digo, pero ¿por qué nadie se lo roba? A veces siento, y que ¿será que me lo tengo que robar yo? O sea, un monopatín eléctrico que está en la calle, y yo digo, pero alguien se lo tiene que estar robando. ¿Qué está pasando aquí? Pero yo lo usé, y en verdad es increíble. ¿Lo has usado? No, sí, es increíble. Va a una velocidad que no es tan peligrosa, pero sí es rápida. O sea, usted llega al lugar donde tiene que llegar, y no suba como en la bicicleta, y va como cool. Y va con estilo, que es lo importante. Qué bolas. Pero sí me impresionó. O sea, cuando yo llegué, yo dije, Venezuela. No, aunque aquí en México no hay en Buenos Aires, no. Les va a pasar, no sé si han ido a Estados Unidos, probablemente sí, pero a mí me choqueó demasiado cuando yo alquilé un carro en Estados Unidos y estaba buscando la llave. Ah. Y como a los 25 minutos fue que me di cuenta que los carros en Estados Unidos ya no usan llave. Ah, pero esto es increíble de Argentina también. Aquí no existe el automático. Yo no sé manejar sincrónico, y aquí ni saben qué es automático, y que yo manejo carro. Aquí no hay automático. No. Aquí le dicen manual y es el único que hay. O sea, usted aprende o aprende. Exacto. Y por eso mi monopapín. Y por eso recargo mi tarjeta sube todas las semanas. Exactamente. No, pero claro, es que esta ciudad es plana. Es que San Cristóbal es así. Caracas, un poco de valle. San Cristóbal, no joder, era como freno, cloche. Yo no sé ni qué miraba hacía mi papá. Que si llamaba mi mamá y que ayúdeme aquí. No. Entonces, ¿te gustaría vivir en Buenos Aires? Sí, me gustaría vivir en Buenos Aires. Si el dólar no te jode. No, porque el dólar, o sea, Buenos Aires es muy lindo, pero a veces que se está pareciendo mucho a Venezuela. Bajen un poquito. Por ejemplo, el dólar sube mucho. El dólar, O sea, yo cuando llegué estaba en 25, ahorita no sé ni en cuánto está. No quiero saber, no quiero saber. Hace tres semanas estaba en 75, imagínense, ahorita no quiero ni saber. Mira, Víctor, yo por conocerte, ajá, creo que no es un porcentaje exagerado, pero sé que hay un porcentaje en tu cuerpo de ser hipocondríaco. Tú eres medianamente hipocondríaco. ¿Cómo manejas eso? Marico, con el coronavirus, la vaina. Soy un enfermo. ¿Vos, ajá, qué haces? O sea, en mi casa usted puede encontrar hoy, usted puede encontrar hoy cuatro cajas de antialérgicos. Por si acaso. No, porque siempre me da una alergia de algo. ¿De qué? De algo. Yo digo, ¿sabe qué? Siento alergia. Y ubrofeno también tengo. Ase también el problema que tienen muchos países, a diferencia de Venezuela, y es lo que amo de Venezuela, en Venezuela venden fármacos duros sin récipe. Aquí no. ¡Epa! Yo nunca he comprado Preveral en Caracas, claro que no. En Venezuela usted llegaba pidiendo cualquier antibiótico o había, o se había aceptado aquí que ir a un médico. Imagínate tú. Mira, Víctor, pregunta rara. Ajá. ¿Cómo es eso de que tú tienes una tradición de pasar año nuevo con alguien que está en la cárcel? Tradición. Me dijeron eso. Con alguien que está en la cárcel. Que usted en San Cristóbal le gustaba ir a un lugar. Ah, no, pero eso no es una tradición. Eso fue, no, para que vean que Venezuela es. Puro chisme. Es Venezuela. Yo un día pasé 30, pero no es una tradición. Me dijeron que era una tradición. No, sino que un día estaba en 31. En San Cristóbal yo sí tengo la tradición de pasar 31 bebiendo una licorería en la calle. ¿Por qué? ¿Por qué no? Eso es San Cristóbal. ¿Beber una licorería en la calle? Porque sí. Beber en licorería es de todo el mundo. Déjate. No, pero ahí todo en la calle se hace. De Venezuela, perdón. En Caracas no. En Caracas no lo hacen. Beber en licorería ¿en dónde? Marico, ¿en todas? Yo me la pasé con cifrinos. Totalmente. Marico, ya va. Pasar el 31 en licorería lo teníamos nosotros y un día, un 31, había un muchacho que no quería salir en ninguna de las fotos. Ninguna de las fotos. Ninguna, ninguna, ninguna. Y yo pregunto ¿qué pasa? No, es que él está preso. Pero pagó para poder salir a visitar a la familia y no puede salir en ninguna foto porque en teoría él está preso. Y yo dije ah, está bien, está preso. Yo dije si está preso, está preso, que tome la foto. Pero no era una tradición, fue una vez. Claro. Creo que no, metí a dos. ¿Qué más tiene ahí en su celular? Ah, ¿quieres saber qué más tengo? Sí. Víctor Javier Medina. Ajá. ¿Qué tan loco, ajá? ¿Qué tan loco, ajá? ¿Qué tan loco es tu papá en Twitter? Loco. De hecho, no, se acaba de superar. En estos días le escribí porque mi papá ya pasa a los 60, coronavirus, pasa a los 60, le escribo. Coño, papá, le pasa a mi papá. Porque yo no sé cómo es el resto de provincias de Venezuela. ¿En Caracá no afecta tanto? Mariquito, ¿y qué provincia? Yo sé que está, yo sé que cuesta aceptarlo, pero cuando lo acepten va a pasar mejor. Ajá. Pero, en San Cristóbal los problemas cada vez son más sin sentido. Entonces, yo le escribo, papá, ¿cómo está la existencia? O sea, ya le pregunto así, abierto, porque gasolina, luz, gas, o sea, ya es como, se me dice, yo le digo, papá, hay coronavirus allá, me dice, el coronavirus es una mentira. Es un trapo rojo. Lo que quieren esconder es que el calentamiento global nos va a joder y se inventaron esa enfermedad. Señor Víctor Javier Medina, Ajá, Slash Nanutria, Ajá, queridos amigos que nos acompañan el día de hoy en Buenos Aires, Argentina, ¿todo bien? Llegó el momento de hacer un nuevo juego en este programa. Ok. Es un juego relativamente nuevo, si son fanáticos del programa ya lo habrán visto. Antes del juego podemos ir a un pit break rápido, que me meo. ¿Te pana? Sí. ¿Sí? Sí, me meo. ¿De verdad? Sí, me meo. ¿Sí? O sea, ¿sí? O sea, si quieres que me me de aquí para demostrarlo. No venía, no venía, pero si lo quieres lo podemos hacer. Es rapidísimo. Lo podemos hacer, lo podemos hacer. O sea, corro, orino y vengo. Chicos, entonces, por petición de Nanutria. Perdón, muchachos, pero me voy a orinar, me voy a orinar, muchachos. No, pero me voy aquí enfrente de todos. No, en el mate, no. Voy rápido, voy rápido, vamos. ¿Cómo la pasan, muchachos? ¿Todo bien? Está muy bien. ¿Quiénes han visto a Víctor presentarse en el showcito? Falta gente, falta gente. Eso es Adel, muchachos. Yo sé que lo hago mejor, pero... ¿Por qué Adel? ¿Por qué te porroco a cantar a él? Me puse triste. ¡Enoc! Espera, me emocioné. Chicos, llegó el momento de hacer un nuevo juego en este programa. Este juego les va a gustar bastante porque en el cual Nanutria va a tener que argumentar bastante. ¿Qué es? Y es un juego que se llama... ¿Qué? Es Migración en México. No, es un juego que se llama ¿Qué prefieres? Vamos a jugar ¿Qué prefieres? Ok. ¿Cómo funciona este juego? Yo te voy a dar dos opciones. Tú me tienes que decir cuál prefieres y tienes que argumentar al respecto. Ok, ok. Si la argumentación de Nanutria les parece solvente, válida, todo bien. Si es una cagada, tiene que beber. Ustedes deciden. ¡Plomo! Ok, ok. Voy a beber por si las moscas. Por si las moscas. Ya veo, está lleno, está lleno. No, es que claro, pues es que bebo porque cuando son esas malditas chicharras pues me traen como un litro de mierda de esas. Ok, voy. ¿Qué prefieres, señor Víctor Medina Nanutria? Ajá. ¿Qué prefieres? Ajá. ¿Ser el comediante más exitoso del mundo pero teniendo una vida sexual de mierda o ser un comediante mediocre con una vida sexual deliciosa? La primera. La primera y aguanto cacho. Que sirven de material. Sí, sí, sí. O sea, ¿prefiere ser un comediante exitoso que le monten cacho? Sí, sí, sí. Bueno, ¿pero es usted o yo? Me da risa que hay un solo carajo aplaudiéndote y que muy bien. Sí, sí. No, porque es que la que están peleando son las mujeres porque no saben que ser sexualmente increíble requiere mucho trabajo de uno. La mujer, sí, la mujer y que hay yo en la cama soy increíble. Claro, porque se acuestan y ya, claro, así cualquiera es increíble. Uno es que tiene que estar con una máquina y de coser y que pensando en la profesora de matemáticas para ver si no me acabo. Porque yo soy buena cama pero acabando en un minuto y soy increíble cama. O sea, esos 45 segundos tú das lo mejor de ti. Claro. Eres un titán. Cuando dicen y que pero acabo tan rápido y que claro, una cama increíble, eficiencia sí, Usain Bolt. señor. Claro, no, en serio, en el sexo la mujer dice que es mejor que en verdad uno tiene que dar el desempeño. Sí, sí. La mujer y que no, pero en verdad les va a la cama y que claro, pero porque porque uno es que tiene que dar todo, ustedes ahí aguantan y ya. Claro que sí. Claro. Y van a venir con vainas. ¿Inició el debate? No, sí. Bueno, ya va. Depende de las chicas. Hay chicas que son medio vistecito, que se acuestan y que bueno, dale. Y que no, ya va. No, pero inclusive si la muchacha es increíble, uno también tiene que decir coño, no tengo que irme tan rápido. O sea, igual, si la mujer es una lavadora de las viejas, uno dice, pero Dios mío, ¿qué es esto? Yo no he estado preparado. Exacto, uno dice, pero ¿por qué no me avisó? Yo quería que éste era de las nuevas, de las suavecitas. O sea, siempre depende que uno no cabe. Claro. Por eso es que muchachas, háganse lesbianas. Es mi consejo. Háganse lesbianas o bajen sus expectativas. Exacto, esa es la clave. O sea, queda usted, queda usted. Cuente que los primeros cinco polvos de uno no sirven. Cinco. Que es más de tres lo que haces en un día. No, después se comprará un Satisfyer. Señor Víctor Javier Medina y que irá. Nada de homofobia, nada de homofobia. Qué feo la homofobia, muchachos. Olis. Víctor, ¿qué prefieres? Ya este grado de ron, es difícil para mí saber, tengo que secar el micrófono a mi boca para hablar. Víctor, ¿qué prefieres? No tartamudear, más... Esa. Esa pregunta la escribió... Esa la pregunta la escribió alguien que no es tartamudo. Ahí se nota. No. Epa, para ser inclusivos metimos un guionista tartamudo. ¿Quién es? Mentira. Julio Alfonso, se llama. Búscalo. ¿Y es tartamudo? Tartamudísimo. Y comediante, el hijo de puta. Bótenlo, no sé por una mierda. No, no sé por una mierda. Mira, ¿qué prefieres, Víctor? No tartamudear más nunca en la vida, pero perdiendo cinco centímetros de pene. Esa. O tartamudear el doble, pero ganando cinco centímetros de pene. La primera. No, porque, ojo, uno con pene pequeño y con oral se bandea, se bandea. Pero uno con pene muy grande, hay gente que le dice que no, amigo, aquí no. Aquí no, venga, meteme esa mierda. ¿Usted cree que yo sigo un poño embarazo o qué? No. Claro. ¿Usted piensa que yo soy expandible? No. Prefiero tener que lucirme en otros aspectos. Señor Víctor Medina, no nutre. Ajá. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Ajá. ¿Qué aguacate tu perro? Ajá. ¿Qué aguacate está más sensible es que yo porque a usted no le dañó el mueble? Que aguacate tu perro se convierta en el perro más obediente y bien portado del mundo, pero usted no va a poder usar más nunca un teléfono inteligente o que aguacate sea el perro más acabatrapo y mal portado del mundo, pero que usted tenga el teléfono de sus sueños. Ajá. La primera, la primera. La primera. ¿Aguacate coño de madre? No, aguacate hiper inteligente. Ajá. Ok. Es que yo soy ingeniero del sistema, bajo aplicaciones para que mi computadora sea un celular y ya. Ah. Y aguacate deja ese mueble quietecito. Que es lo que necesito. Señor Víctor Medina Nanutria, ¿qué prefieres? Que te den cinco millones de dólares en este momento. Que te den cinco mil... Guárdense el huevo. Coño, es que el peso ha bajado mucho. Claro. Que te den cinco millones de dólares en este momento, pero más nunca volverías a hacer comedia. Ok. Y tendrías que ejercer la ingeniería en sistema. Ok. O que desaparezca en este momento todo el dinero que tienes en tu cuenta ahorrado y en efectivo. Que desaparezca todo tu dinero, pero podrías seguir trabajando en la comedia todo el tiempo. Los cinco millones de dólares. Y le digo, miren, chistes como mierda. No soy su payaso. Claro. Y llegas a tu casa y que es gorda cinco millones de dólares. Y que hacer ingeniero ¿pa' qué si tengo cinco millones de dólares? Víctor me la tatúo. A mí el mugre de ombligo ya me vuelve loco de dos ombligos me vuelvo loco. No sé, no sé. No, yo me tatúo otra tetilla y ya me la tatúo. Tetilla tatuada no es tetilla normal. Bueno, bebe, 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 no sea marico, bebe. No. Para mí no es un castigo, muchachos. Está bien. No se preocupen. Eché un borracho de profesión. Víctor Medina A.K.A. Nanutri. Ajá. ¿Qué prefieres? Sí. ¿Tener un pez que hable como Vudú o tener un perrito que ladre como Romeo Santos? Perrito, perrito que ladre como Romeo. Que me diga Nanutri. Te tengo una propuesta indecente. Y yo, ay, perro. Llegate, Romeo. Ajá, bueno, este perro. Hazme en mí lo que quieras. Y yo, coño, este perro, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a tocar esa guitarra tan sensual? Mi guilty pleasure es Romeo, de verdad. Yo soy Nietzsche por Romeo. ¡Manzanita! ¿Quién coño es Manzanita? ¿Manzanita? En las canciones de aventura, ¿Quién coño es Manzanita? Alguien, una novia de Romeo. Es que Romeo es increíble. Romeo maneja, él es, Romeo es como andrógeno, ¿saben lo que es andrógeno? Claro. ¿Qué no es? Usted al final no sabe qué es, pero dice, coño, Romeo tiene algo que... Coño, ¿usted ha visto el concierto de Romeo? ¿Usted ha visto el concierto de Romeo? Obvio. Que lo monta una tipa en una cama. Dice, coño, Romeo. Romeo. No, la verdad, Miguel Timbrecht es Romeo. Es que una propuesta indecente es una propuesta indecente. Y con esa voz, ¿quién te ama? Como yo, cosita rica. ¿Usted qué diría si yo te invito una copa? Y te acerco a mi boca. Ah, ¿qué diría? Es que Romeo es Romeo. Romeo es Romeo. Romeo es Romeo. Víctor, ¿qué prefieres? Que se haga viral un video tuyo haciéndote la paja o que cada vez que tosas se te salga un peo sonoro. No, la paja. Porque yo además soy buena paja. ¿Cómo es buena paja? Coño, qué herido, qué posición, herméticamente perfecto. Y mi huevo es... yo le dije es un Leonardo DiCaprio. Voy a decir, coño, ahí está peleando contra un oso. ¿Van a decir ahí? Pero yo la paja no tengo problema. No tiene problema. No, nada. La disfruta. La disfruto. La venera, la lava. Maravilloso, maravilloso. Víctor, ¿qué prefieres? Mira esta que loca. Tener un pequeño dragón como sirviente que haga lo que usted quiera o tener un dragón, pero un dragón chiquitico, como un dragón chiquitico que haga lo que tú, como tu sirviente. Ajá. O tener un dragón grande que puedas montar, pero que tengas que alimentar y cuidar. El chiquito. El chiquito. Quiero que aquí me digan, ¿quién de los que viven en Buenos Aires tiene algo más que dos ambientes? ¿Ah? Para que vengan con su cosa un dragón grande. No, aquí en Buenos Aires el espacio es importante, amigos. Para que me vengan siquiera un dragón grande, ¿en dónde lo meto? No. Mi edificio no tiene ni estacionamiento. De vaina y pileta. Es una pileta, lo que le llaman pileta, pero es como, es una bañera, chicos. Señor Víctor Medina. Ajá. 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 La nutria. Ajá. Ser capaz de darle los mejores orgasmos a alguien solo con una orden. La segunda. Claro. Porque tú estás en que si tú, acaba. Exacto. Yo soy como Goku. Yo soy como Goku. Yo voy con la fuerza de mi adversario. Ahí voy yo. Yo soy así, la segunda. Que digo, pa, pa, pa. Pero yo soy el chofer del colectivo. Pa, igual. Señor Víctor, ha salido solvente. ¿Qué prefieres? Un aplauso para ti. Él quita la chicharra para Manuel. No, no, no. No, ya me la tomé, Manuel, por favor. Por favor. Por favor. Chicharra. 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 Claro. Porque ustedes no... Eso. Llegó la leche. De bola. Porque ustedes no tienen que irse con coronavirus a Chile, huevones. Pues después tengo que ir a Perú. ¿En dónde está ese pie que nos lo chupamos los dos a la vez? No, mentira. Hemos superado ¿qué prefieres? Aplausos. De aquí en adelante que me pongo chimbo yo. No, marico, los dos. Ojalá sacas este programa ya. Víctor. Ajá. Marico, me prendí. Víctor. ¿Android o iOS? No, Android. ¿Por qué? Porque, primero... Ya va, ya va, ya va. Según las profundas investigaciones que realizamos para hacer este programa los allegados a Víctor Javier Medina nos confesaron que Víctor según palabras textuales era un chavista de Android. Sí, soy. Sí, soy. Que prefiere Android sobre cualquier cosa. ¿Por qué? Porque le digo yo soy primer ingeniero en sistemas. O sea que sé. Y primero Apple para que funcione decentemente tiene que ser toda mierda de Apple. Una iMac un iPad y todo y todo eso cuesta como 5 mil dólares y yo no sé qué está pasando en Venezuela ahorita, Manuel. Pero aquí en Argentina anotamos pa' iMac. Y además Android es más personalizable y yo no sé pero yo tengo un Pixel 3 que es un teléfono de Google. Con la pantalla rota. Pero por el perro. No tiene la culpa de Pixel. Es que el perro vio una paloma y bueno se fue pa' allá y yo estaba escribiendo un mensaje y bueno el celular siempre fue con la paloma. Pero Android primero. cuando usted lo conecta a una computadora no es como toda la gente y es que yo nunca he tenido un iPhone y que ¿cuál es la clave de mía y no sé qué mierda? Y que mía y no sé qué y mía y otra cosa y con el Android usted lo conecta y es como un pendrive. Y yo agarro un video logrado mi podcast un pendrive y lo otro y que no es que me compré el iPhone perdí todos los contactos y que ¿por qué? Que no porque Steve Jobs se murió. Chicos Nanutria es un chavista de Android. Sí soy. Sí soy muchacho y ¿qué más? ¿Qué va a ser? Víctor Ajá Si tuvieras que vivir Ajá la vida de alguna de estas personas es decir si tuvieras que cambiar de cuerpo y vivir la vida de otra persona ¿quién sería entre Messi 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 Bad Bunny Ok y Elon Musk No la pulga la pulga Messi La pulga Messi sería la pulga sería la pulga Marico demasiada presión No la pulga De verdad La pulga ¿Por qué? Messi es Messi de los Messys O sea cuando un doctor es muy bueno le dicen él es el Messi de los médicos Messi es el Messi de los Messys Él cuando se despierta él es Messi O sea él es Leo él es Messi Bad Bunny ha sufrido Messi es Messi No la pulga la pulga además es la pulga Víctor Víctor Javier ¿Quién es? No Elon Musk es tartamudo yo no voy a vivir esto dos veces muchachos para que sepan Elon Musk es tartamudo y esta mierda dos veces no me pasa ni con toda la plata del mundo se quita esa mierda porque mírenlo a él no prefiero pegarle bien a la pelota no vamos a sobrevivir no vamos a sobrevivir el coronavirus Elon Musk para el coronavirus que tiene lavarse las manos el coño es su madre Elon Musk Elon Musk que si no el nuevo vehículo cohete que te lava las manos ajá pero el Elon Musk el coronavirus de bola el cambio Messi para el coronavirus tres series y una chilena coño Messi y Bad Bunny te cantas a faera al oído amigo Bonny me gusta pero se parece hasta mucho a mí lente flaco alto dientón lo que pasa es que él tiene más plata y ya señor Víctor Medina pregunta clásica de entregrados ¿quién es? la persona más famosa que tienes en tu whatsapp la persona es que aquí depende entre la fama yo puedo creer que depende de qué considera usted más famoso o es chatén o Emilio Loera ¿quién considera más famoso? Emilio o sea ¿qué considera? lo tengo a él chatén o Emilio a los dos lo tengo ay perdón ay perdón ¿qué puedo hacer? y a Guaidó y esto porque es mi número viejo no a Guaidó no lo tengo ¿no lo tiene? tenía capriles pero lo perdí podías haber sido el padrino de Sofía no creo es que yo no conozco a tanta gente famosa la gente cree que yo conozco más famosos de lo que yo quisiera conocer a Cier no lo conozco ¿no conoces a Cier? no lo conozco lo vi en unos premios Pepsi como hola Cier yo lo he visto mucho pero ya ey no hablemos de premios Pepsi Emilio Loera me llevó en una borrachera hasta mi casa ¿en serio? sí y me quedé en la casa de Chatén por eso que digo a esos dos muy bien yo vi a Chatén Chatén durmiendo una siesta ¿sabes que Chatén es como una eminencia? ¿sabe quién no respeta a Chatén? su propio hijo durmiendo una siesta a las 3 de la tarde el hijo y que no papá y el hijo que sí huevón la nutria no despierta a Chatén a la una el hijo lo puya con un pago y Chatén se para porque para el hijo él no es Chatén es el papá y le tocan pararse a decirle sí vamos a jugar pero nunca está en un momento incómodo con ese o sea con ese sentimiento de coño esto es un pedo demasiado mainstream famoso para mí yo sé que tú has salido por ejemplo en Televisión Nacional Argentina sí algo así ¿no te has sentido como presionado como tú dices como que coño no jamás no es que no o sea he estado con alguien que yo diga cuño esto persona es demasiado grande a lo mejor tengo el ego muy grande o sea puede ser o no o sea pero por lo menos si yo estoy haciendo Televisión con Leonardo perdóneme yo le digo no este es muy grande pero yo digo que con Emilio o con Chatén ha sido la persona con Lauriano he compartido muchísimo pero es que Lauriano es tan humilde que se hace sentir como que es normal entonces él mismo o sea Emilio me llevó borracho a mi casa te llevó Emilio me llevó en su camioneta caro yo estaba borrachísimo él tiene como un Jeep 4x4 claro rojo la marca está muy borracho sí está loco imagínense esto yo estaba borracho pidiendo un taxi Emilio me dijo primero ya le cuento esto desde cero lánzate ustedes no han visto un karaoke divertido hasta que está Emilio lo vera claro porque Emilio puede cantar como quien coño de la madre le dice que ahora le toca a usted y que no Emilio le toca a usted otra vez claro Emilio tiene que cantar como Liz como Bad Bunny observando lo hace fue increíble en el karaoke y después ya que me estaba yendo yo estábamos en una fiesta yo me iba a ir está pidiendo un taxi me dijo ¿qué está haciendo? le pidiendo un taxi Emilio dice no yo tranquilo yo lo llevo y Emilio me llevó y me dijo en su carro me acuerdo estas palabras que son filosofales según según el nivel de grado de respeto que usted tenga sobre sí mismo me dijo ¿sabe por qué yo no vivo en Estados Unidos? porque en Estados Unidos yo no puedo estar manejando con estos 25 whiskeys que tengo encima y yo dije coño Emilio es un señor Emilio es un visionario y lo peor es que estaba sólido yo si estaba y que Emilio ¿qué es esto? esta es mi casa Emilio y cuando me dejó en mi casa mi casa era de Verorruiz el viso que ya dijimos pues ya alquilaba mucha gente no sé y había unos amigos que alquilaba y yo y que los chavos dijeron ese es Emilio Lobera y me dejó a mí imagínense que chavo Emilio hablamos mañana de nuestras cosas mañana Whatsapp si mira Víctor ¿quién es ese hombre ese hombre por el cual podrías tener que me mire y me desnuda no ajá ajá ¿cuál es ese hombre por el cual Mario Simarro podrías tener un pequeño margen de atracción sexual de gay Mario Simarro no 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 es muy cliché señora yo puedo ser gay por no yo soy clásico yo soy Jason Momoa o sea si me va a partir que me parta el mejor que Aquaman me haga acuar si me van a coger que me coja Aquaman o sea yo si soy gay soy clásico tipo fuerte grande yo vi Magic Mike no vi la uno vi la dos y coño Channing Tatum ¿qué te digo? divino hacía unas cosas que yo decía eso no las hago yo me lesiono Víctor Channing Tatum o Xavier el que hace orgasmos con Norkis no Channing Tatum obvio Channing Tatum obvio Channing obvio hay una canción inclusive que se llama I want you Channing in my Tatum mira Víctor que es lo que más aprecias ojo pero yo aquí quiero un dato orgasmos de Norkis la gente siempre lo quiere menospreciar no pero no muchachos mire esto yo un día estaba en Acarigua Acarigua portuguesa éramos un show Verónica Gómez la Vero Gómez en Calma Pueblo en su top estábamos Alejandra Otero Rey Becchionache y yo un show de cuatro metimos 400 personas en Acarigua nos sentíamos los reyes todo Acarigua estaba ahí nos sentíamos los reyes fuimos a almorzar después del show que nos sentíamos los reyes fuimos a almorzar en ese mismo restaurante estaba Norkis Norkis se acercó a Verónica que es la que conoce a mí no me conocía ni siquiera Verónica la famosa ahí y Norkis hay muchachos que hacen aquí tal hicieron show ayer ¿cuántas personas? 400 yo 1500 en Acarigua y yo dije coño Norkis en Acarigua arrecho en Acarigua heavy mira Víctor ¿cómo funciona el internet? muy fácil el internet funciona muy fácil alguien da su opinión cree que es importante cree que es importante la gente le recuerda que no se acaba el internet y ahora voy yo rápido ya vengo aguante Manuel voy sí es que no me aguanto no de verdad sí ya va siéntese ya va cuéntale un chiste Manuel te cuenta chistes ya va dos preguntas dos preguntas dos preguntas aguanto yo siento miren esto miren la calidad de mi amarillo y el de Manuel esto está miren esto está igual huevón álcelo álcelo Manuel ¿qué es esto? Víctor yo creí que esto era algo de lo que llamaban en Cuba de caballeros esto no está bien no pues yo estoy que me meo haga esas preguntas rápido ok ajá vamos con una pregunta sencilla sí una sencilla que puedas responder se dice sencilla Víctor ¿cuál es tu opinión acerca del conflicto armado en Siria? miren esto yo tengo una opinión clara ya tanta gente se equivocó con Venezuela que yo no quiero opinar porque tanta gente que yo quería inteligente opinión que en Venezuela lo que hay que calle es serajeta hijueputa yo digo ¿sabes qué? en Siria que gane el mejor chicos me prendí Víctor mujeres de Lara mujeres de Caracas o mujeres de Caudare mujeres de Lara Lara cabudar y Lara es lo mismo es Táchira es Táchira Lara y Caracas ok pongo yo pongo Táchira Lara y Caracas te estás meando te estás meando sí chicos esto obviamente estaba en el guión no que en este momento vamos a hacer el último es el último es el último el último pipi break de este programa el último el último tú te sabes algún trabalengua claro cuál mire esto tristes tres trígues comían el trigo en tres tristes platos los tres trígues tristes gratos de tristrés tigres comían no sé si lo dijiste bien o mal cero yo tengo uno Pedro Pablo Pérez Pereira Perito Pintor Pérez minta paisajes precios sobre precios proporcionales para poder pagar pasajes para París pasando por Portugal el público en el salón es fácil mira Víctor sí señor a ver yo no sé si esta cámara está grabando todavía sí 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 hola monchis chis monchis no es munchi con u munchi munchi porque si no nos pagan munchi munchi mucha leche munchi mi vaca descremada mi vaca ya no existe en Venezuela miren chicos a ver antes de entrar al siguiente juego ajá ¿quiénes acá tienen más de 5 años en Argentina? coño algunos 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 no no me da pena está este está que aparte de esta pregunta ¿quiénes han intimidado han tenido cierta cercanía sexual todas con Argentina todas 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 Manuel porque el argentino está divino ey los policías argentinos todos están divinos aquí en verano ahorita estamos ya entrando al otoño en verano yo digo no hay necesidad que esté sin franela amigo me está humillando y nos está humillando a todos los tipos sin franela en bicicleta y que no guárdese hablo acerca de esto porque quiero implementar con ustedes un término que presumo conocen que es el red flag ¿saben qué es un red flag acá? una bandera roja bandera roja como luz roja luz roja advertencia un red flag una bandera roja si no saben qué es red flag es que no son muy de la playa ok red flag es bandera roja que indica que usted no puede nadar en esa playa entonces red flag es cuando una persona le está dando una señal que usted dice yo no debería estar con esta persona de la misma manera red flag es un código que se utiliza para cuando tú estás saliendo con alguien y ese alguien hace algo medio tóxico medio raro y usted dice red flag eso es una red flag ok ¿quién es? entendemos que es una red flag ok que bueno porque el siguiente juego de este programa ¿saben cómo se llama? se llama Manuel se llama red flag a mí se me dio ocurrió otro nombre que era Manuel regala dólares a todos los venezolanos en Argentina que era mejor juego era mejor juego pero está bien red flag víctor y yo tenemos dos banderas una red flag y una white flag una bandera blanca aquí en Vargas yo voy a decir yo voy a decir gloria a este pueblo varguece gloria a este pueblo unido gloria a este pueblo su canción es completa Manuel victor medina compositor de los latin grammys como es que la traje de Vargas me marcó mira yo voy a decir distintas yo voy a decir distintas cosas que posiblemente hagan parejas tóxicas ok y nosotros tenemos que determinar si es un red flag o si es un white flag víctor si una de las cosas que yo he dicho tú las has hecho levantas la bandera roja y bebes y bebes si no levantas la bandera blanca y no bebes ok ok o sea es cuestión de mí es cuestión tuya ok perfecto por ejemplo le has revisado el celular a tu pareja coño pero que asco Manuel que asco pero ya va ya va ya va ya va por encima del hombro y de retucre también gloria a este pueblo varguense ¿sabe qué? yo no quiero averiguar lo que no quiero saber Víctor ajá ¿has tenido una pelea por celos con tu pareja? sí a usted no me va a decir que no ay mamá gloria a este pueblo varguense bebe bebo 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 Víctor Medina sí señor sensual criatura deliciosa de Buenos Aires argentino ok está escribiendo a Charlie García pero ok ¿te gustan las pelirrojas? aquí en Vargas decidimos yo voy a tomar porque hay que tomar pero en verdad es depende de la situación muchachos es difícil Víctor Medina ¿te gustan las empanadas de queso? calma bestias bestias si se le puede echar jamón para que solo queso ¿para qué solo queso? el marica soy yo que prefiere jamón ok está bien Víctor sí señor ¿le has dicho a tu pareja que estás en un sitio y en realidad estás en otro? no 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 además porque yo con mi pareja vivo solo vivo mi pareja y yo y yo necesito que ella sepa en donde me mataron así que siempre digo mire estoy aquí si me matan estoy aquí pues cuando uno migra el CSI es solo la pareja de uno no más nadie que mire me estoy montando en el colectivo 152 si aparezco muerto aquí estaba Víctor Víctor Medina slash Nanutria sí señor soy yo mismo voy a tomar un poquito porque la pregunta sé que viene fuerte Víctor Medina yo creo que no me van a dejar entrar a Perú Víctor Medina sí señor ¿has montado cacho? o sea como montado como montado así de montar nunca porque si es intentar montar digo así si es si es el intento sí sí intento sí intento homicidio sí pero de hacer digo Alberto perdóname Víctor Medina señor marido me rasqué horrible Nanutria sí señor ¿has estado con alguien solo por su físico? solo por su físico solo por su físico solo por su físico solo por su físico yo veo pero esta bandera es tan falsa yo veo porque si un hombre es sincero yo no yo no yo no que decía coño estás una idiota pero por su físico me la cojo Víctor ¿tienes o has tenido cuenta en el banco de Venezuela? no aplauso para Víctor Provincial 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 me ha brindado todo lo que necesito muchachos Víctor ¿alguna vez en tu vida has bebido glacial con jugo de naranja? ya va 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 yo voy a tomar yo voy a tomar yo voy a tomar pero ¿quién ha sido el cerdo que ha mezclado el glaciar con algo? el glaciar es puro ya trae sabor Manuel por favor ¿por qué dañarlo? claro el glaciar es puro con hielo doble bandera Víctor sí señor ¿alguna vez en tu vida has hecho ghosting? ghosting ¿qué ghosting? ah sí ghosting desaparecer y tal sí ajá no si lo he hecho ¿qué hago? y que no me gustó pues no le escribo más no me gustó no le escribo más no me gustó no le escribo más ¿qué hago? explícale ¿qué qué prefieren? que no le escriba nada y que en el inconsciente que le diga mire es que en verdad no me gustó muy malo no exacto que no le escriba perfecto ahí bebo mira Víctor y haz en algún momento mentido a tus amigos diciendo que estás ocupado solo para rechazar una invitación a salir trillones de veces trillones de veces trillones de veces Manuel me canso me canso a usted se lo he hecho aquí en Buenos Aires yo no tengo nada que hacer Manuel Víctor sí señor te voy a hacer una vaina sí uno estoy rascado dos tenemos una decisión que tomar ok si seguimos hablando paja ajá o si hacemos la tercera yo la tercera la tercera y última pregunta shot de este programa shot 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 Miguel usted no agarra esta bandera porque es un asqueroso usted sí ok señor Víctor Medina ya pero Manuel que me sirvan un trago porque ya no tengo me lo tomé hablando me lo tomé hablando en entregrados que es un programa de tomar señor Chicos Eriquita, no me perdones, Manuel Dale el trago a él A ver, rojo a todos Esa mierda Coño Tantos niños en Venezuela que hay sin ron Qué horror Verás que Te rascabaste como 45 minutos Víctor Yo mañana voy a llegar a Perú Y que coronas qué Víctor llegó el momento de hacer la última pregunta shot Aplausos muchachos a la última pregunta shot Ok Estoy rascado ya Víctor me prendí Estoy rascado, ¿verdad? Y yo Chicos, no sé, Erika, ¿qué es lo que viene? La gente cree que es paja, pero es que yo soy generado Que salgan las Eriquitas y que salgan los Eriquitos Nuevamente aере pistachios a la última pregunta Y no sé, Ben Ya no sé, pero no sé, es c pipe Talitza a la misma Que salgan las Eriquitos No sé, lo sé Y no sé, lo sé Vamos a ver Kyour Víctor Javier Medino Sí, señor Yo estoy muy bueno Lleva el momento de acero La tercera y última Pregunta shot De este programa Pregunta shot ¿Qué es tomar Rojo? ¿Qué castigo? Perdón, mamá Ahora bien Hay que yo use tiempo tomando cerveza artesanal Marico Que usted dice Yo aguanto tres y de repente aguanta una Y quise, ¿qué pasó? Yo no sé qué pasa en este momento Es que nada, tiene control de alcohol aquí Ahora bien Erika Va a dar la seña Para que empecemos el último juego de este programa Erika, ¿de la seña? Nos ha hecho la Pregunta shot Bueno, paramos para eso ¿Esa fue la seña? Es lo mismo Erika, ¿haga una seña? Erika, ¿haga una seña? ¿Cualquier seña? Las Eriquitas Erika, ¿haga una seña? Yo solo contesto a señas Erika, ¿haga una seña? Erika, ¿haga una seña? ¡Uh! Fue la seña ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Ves? Marica, ¿eh? Erika, ¿eh? Erika, ¿eh? Erika, ¿eh? Chicos ¿Ya salieron las últimas Eriquitas? ¿Y cuándo? Porque yo no me di cuenta Este, ok, ok, perfecto Este O sea, en verdad Yo estoy más rascado De lo que ellos creen Erika, igual, igual Vamos a sacarla Vamos a sacarla Para que le lleve los chotos a la gente Erika, ¿haga todos los malos Que pueda hacer? No he hecho la pregunta Pero la vamos a hacer Erika El perico El perico No hay nadie En Venezuela nadie Patrocina el perico todavía Víctor, ya yo no sé nada Bueno, yo no sé nada Desde que llegué Yo lo único que quiero saber Es que Que salgan las Eriquitas Aquí en Vargas Decidimos Que salgan las Eriquitas Muchachos Marquen al 90017288 Para ayudar a Vargas Ayuden a Vargas Vargas En el 2000 Sufrió Kiko A ver Ajá Creo que Mientras más me dejes hablar Voy a hablar de Vargas Solo voy a hablar de Vargas No, no Porque San Cristóbal No sufrió en verdad nada Ya va Mucha gente de Vargas Que llegó Eso es lo que sufrió San Cristóbal Ok Ajá, ajá, ajá Ajá No, no A mí no da risa Estoy rascado, sí A mí no da risa Ya salen los Eriquitos La última Ya va, ya va, ya va Y usted Ya va, ya va Yo sé, Manuel Pero Manuel Ya va, Manuel Mire los shots 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 ¡Erica! ¡A qui en Vargas decidimos! Gloria a este pueblo Várguense Chicos, vamos con la última pregunta Shot de este programa Víctor ¿Podrás responder o contestar? Bien, ¿o qué hago? ¿O contestar y no responder? Sí Yo creo que sí Sí Víctor Sí Última pregunta Shot Víctor Javier Slash Nanutria Sí, señor ¿Con cuál comediante venezolano jamás de los jamases trabajarías? ¿Cuál? ¿Cuál? El que tú quieras ¿Quién? ¿Quién? El que tú quieras ¿Quién? ¿Cuál es el peor de todos? Ok, ok, ¿cuál es el peor? Dígame No hay opciones No hay opciones Tú las decides Ok Calma, papá Calma, amigo Calma, amigo Si quieres vivir break, vaya Yo me refiero Primero Yo mismo Total, tamu en un podcast Coño, tampoco 15 horas en un podcast No vale la pena Coño, qué feo Qué feo Dale, dale tu ¿Cuál es la pregunta otra vez de cero para responderla? ¿Con cuál comediante venezolano jamás trabajarías? Ok Me da miedo Marico, ya estamos acá La Titi porque hizo la vaina esa de Capriles ¿Se acuerdan de la Titi y Capriles que dice que coño Titi no? No hay que No hay que Coño Titi tampoco Lo dice la Titi Yo lo apoyo pero hasta ahí tampoco Segundo Segundo diría que No, bueno Él es bien No Diría que segundo es No, diría que segundo es Cualquier cosa que haga Benevisión que y que no No No, no Y tercero cualquier persona porque todos son los mediocres y el mejor soy yo Aplausos para Víctor Medina Muchachos Todos son mediocres Todos son mediocres Ahí si no lo apoyan Miren chicos Ya estamos muy cerca de despedir el programa por el día de hoy Pero antes haremos el último pipi break del día de hoy Plomo Sí Chicos A ver Víctor Tú sabes que estoy prendido Ni siquiera escuché lo que usted acaba de decir A ver Del 1 al 10 ¿Qué tan rascado piensan que estoy? Sí Víctor Miren chicos ¿Cuánto llevamos el programa? Empezamos ¿Cuánto? 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 Tres horas de programa Se acabó Miren chicos En honor a la verdad ha sido sumamente difícil poder coordinar un show con estas características en un día como hoy Coronavirus 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 Por el coronavirus y por demás Pero más allá de todo lo que sucedió en los últimos días El equipo de entrenados Erika Alfredo que está ahí con una cámara Juan que está por allá el día de hoy Este pana que está por acá Sentíamos un compromiso inedible De coño entretenerlos pana De que ustedes la pasaran bien Que ustedes tripearan Coronavirus 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 Y de que ustedes la pasaran bien Entonces En honor Erika yo estoy tan rascado Chicos Son de puta madre Gracias por venir el día de hoy A la medida de lo posible seguiremos inventando cosas Seguiremos inventando Seguiremos integrando Y seguiremos pasándola bien con ustedes El canal nos emborraje a las dos en cervezas Un aplauso para Víctor Javier Medina El día de hoy la pasamos increíble con ustedes Un aplauso para Yanko Yanko Son de puta madre Son de puta madre Seguiremos viniendo de Argentina porque ustedes son increíbles Buenas noches Gracias por venir Son de puta madre Nos vemos por allá afuera Pónganse tapabocas Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!